Llevando a la mafia al mundo mágico capítulo 401 el resultado de la apuesta. Al inicio de la tercera ronda, Vicente y Landon se miraron fijamente mientras comenzaban sus movimientos, sintiendo que este partido sería mucho mejor que el anterior. El tercer y último artefacto de esta competencia de ritmo rápido fue la fuerza de Landon, de la cual Vicente había sido consciente mientras estudiaba a su oponente durante los últimos días. Aunque Vicente había ganado la última ronda, e históricamente siempre había mejorado al competir, eso no le daba ninguna certeza de que ganaría esta última ronda. No quiero tener que participar en esa competencia de herrería, pensó Vicente mientras miraba a su oponente. Por mucho que fuera emocionante e incluso divertido para él competir con otros herreros, algo que había sentido en el pasado y podía sentir ahora, no era su prioridad. Podía aprender mucho de otros herreros, pero por ahora, podía hacer lo que pensaba que era lo suficientemente bueno para él solo o al lado de su maestro sin tener que renunciar a su libertad. Pero si perdiera la siguiente ronda, eso cambiaría y tendría una obligación permanente con la asociación local. Aún así, no mostró su primera forma mágica, lo que hizo que algunos espectadores sintieran aún más curiosidad sobre él y sus poderes. A estas alturas de la competencia, pocos dudaban de que Vicente ya era mejor herrero que Landon. Incluso podría perder la apuesta ya que no usó todo lo que tenía. Pero eso en sí mismo demostró su nivel de habilidad en la forja. Entonces, mientras competían, jóvenes como Lucas e incluso ancianos experimentados observaron con gran interés como los dos jugaban durante más de 40 minutos, observando como sus artefactos tomaban forma gradualmente. Aquellos que no tuvieron nada que ver con la competencia simplemente disfrutaron viendo competir a dos herreros de segunda etapa. Sin embargo, la afición de Landon y Vicente estuvo bastante tensa en los momentos finales de la contienda, ya que ambos bandos animaban a su elegido mientras miraban con aprensión a su oponente. Durante esta parte crucial de la noche, Benson y Henry se concentraron en los estudiantes del otro, preguntándose si ganarían o perderían la apuesta. Henry tendría que renunciar al 10% de la roca que había comprado recientemente si perdía. Si Benson perdía, tendría que lidiar con las frecuentes ausencias de Vicente de la ciudad, lo que podría alterar seriamente sus planes. En esta tensión por el resultado, Vicente y Landon terminaron sus artefactos casi simultáneamente, lo que aumentó el entusiasmo de toda la audiencia en la platina. «¿Quién será el ganador?» Nina preguntó con una sonrisa, sin saber lo que estaba en juego y sin importarle mucho el resultado. Por supuesto, ella quería que ganara su hermano mayor. Pero el solo hecho de que mostrara tan buenas habilidades y fuera tan competitivo en un concurso con un conocido herrero local fue suficiente para este niño. Por otro lado, Nova tenía los dedos cruzados esperando que ganara su novio, algo que deseaba incluso más que Nina. Mientras todos esperaban los resultados, los ancianos del consejo rápidamente hicieron contacto con los artefactos de los dos hombres sudorosos que se miraban fijamente. Vicente y Landon estaban demasiado cansados para notar la calidad de los artículos del otro. Pero no importa quién ganara, cada uno tenía el respeto del otro. Competir a un nivel tan alto y con tanta ferocidad era una rareza, y uno solo podía respetar al otro. Eso fue especialmente cierto para Landon, quien no sabía mucho sobre Vicente hasta hace poco. Lucas vio esto y apretó los puños, sintiendo que Vicente ganaría. Parece que lo va a lograr, no sé si debería estar feliz o triste. Pensó que iba al torneo anual de herrería de la provincia. Sería genial si Vicente también estuviera ahí. Henry miró a Benson y suspiró profundamente. Felicitaciones por conseguir un aprendiz tan talentoso. Esta victoria es suya. Con esas palabras, todos en los asientos circundantes se dieron cuenta del ganador del partido final. Vicente Fuller gana la tercera ronda con un 94% de eficiencia del objeto contra el 93% de eficiencia del objeto de su oponente. Uno de los cuatro miembros del consejo de esta asociación anunció el resultado, confirmando a todos que Vicente y Benson habían ganado este concurso. El lanzamiento debut de este capítulo tuvo lugar en Nefeuro LB1N. Benson y Vicente eran todos sonrisas mientras sus seguidores en el área alzaban la voz y comentaban con gran emoción su heroica victoria. Ja ja ja, le dio la vuelta al partido. Estaba perdiendo y buscó ganar en una ronda que le dio a su oponente la ventaja. Eso sí que es una competición real. Ese es el tipo de competición por el que debemos esforzarnos en cada partido. Suspiro, pero ¿cuántos herreros pueden competir tan bien? De todos modos, debemos llevarnos lo que hemos visto hoy aquí. Es posible que no veamos una competencia tan buena por un tiempo. TSK. Es una pena que no podamos llevar a Vicente Fuller al torneo este año. De lo contrario, tendríamos la oportunidad de ganar una de las pruebas de la competencia. Es bueno haber tenido la oportunidad de ver a alguien como él en acción. Sus métodos son realmente fantásticos. Varios herreros comentaron entre ellos mientras Vicente saludaba a su oponente y a los mayores en medio de sus felicitaciones. Gracias por las amables palabras. Solo estaba tratando de hacer lo mejor que podía. Dijo mientras hacía un gesto de agradecimiento mientras era observado por los cuatro ancianos. Landon miró seriamente a Vicente y preguntó. Vicente Fuller, dime una cosa. ¿Por qué nunca has usado tu forma mágica? ¿No mejora tu desempeño en la fragua? Algunas personas tenían afinidad por determinadas profesiones, pero sus habilidades no les daban ventaja en esas áreas. Por ejemplo, Newton tenía varias profesiones, pero realmente no practicaba algunas de ellas, y simplemente se le consideraba un erudito porque sus habilidades realmente no le permitían actuar fielmente como un profesional en esas áreas. Después de ser golpeado por Vicente, Landon quiso saber si ese era el caso de este joven o si su oponente se lo había tomado con calma. No era un mal perdedor, pero necesitaba una respuesta a la duda que tenía en mente. Todos los ancianos que los rodeaban miraron expectantes a Vicente. Dijo Vicente. Puede ayudarme, pero prefiero no usarlo en competiciones. Me anima a mejorar mis habilidades más rápido. Los herreros de la tercera etapa escucharon esto con suspiros, sintiendo que habían perdido mucho más de lo que habían imaginado con la derrota de Landon. Así que eso es todo, comentó Henry. No hay posibilidad de que nos representes en el torneo anual, Vicente. Estoy dispuesto a darte todo lo que quieras y que esté dentro de mis posibilidades. Vicente cerró los ojos y suspiró. No tengo nada en contra de la asociación. Pero no encajo en este tipo de eventos. Si hay otras maneras de contribuir, no veo ningún problema en involucrarme. Pero hay demasiadas cosas que ocupan mi tiempo en este momento. Pensar en tales concursos. Ya veo, Henry suspiró. Tú ganas. Aquí está el 10% que prometí. Le arrojó a Benson un anillo espacial con la parte del mineral debajo de la apuesta. Después de que terminó la competencia entre Vicente y Landon, el grupo de Henry fue el primero en irse antes de que la audiencia en las gradas comenzara a irse lentamente. Benson y Vicente estaban satisfechos con el resultado de la velada, ambos sonriendo mientras el anciano de pelo blanco ponía una mano sobre la cabeza de su alumno. Te superaste a ti mismo esta noche, vice. Después de la primera ronda, no estaba seguro de lo que sucedería. Pero afortunadamente, tu talento no decepciona. Dijo el viejo. De todos modos, felicidades por tu victoria. Esta es tuya. Vicente miró el anillo que Henry le había dado a Benson y dijo. Puede quedárselo, maestro. Lo usaremos para hacer la primera armadura robótica. Todo lo que le pido es que me deje usarlo con mi familia hasta que podamos construir más como esta. Está bien, dijo Benson mientras lo guardaba en su artículo de almacenamiento. ¿Qué vas a hacer ahora? Vicente miró los alrededores cada vez más vacíos y vio a Shelby y Livia levantándose para irse mientras Nova, Nina y Eve seguían sentadas, probablemente esperándolo. Voy a descansar por la noche y pasaré algo de tiempo con mi hermana mañana. Después de eso, me mantendré alejado de mi verdadera identidad durante los próximos días. En los próximos días, iré secretamente a tu estado para continuar trabajando en la armadura robótica. Está bien, te prepararé una entrada alternativa, dijo Benson antes de dejar ir a Vicente. Vicente ya había encargado todos los materiales que necesitaría en el corto plazo. También había visto recientemente varios libros para herreros de segunda etapa, por lo que estaría bien si estuviera lejos de esta asociación durante los próximos días o semanas. Como tal, quería volver a su identidad como César, avanzar de nivel y continuar con sus planes para rescatar a Jasmine. Antes de eso, tenía en mente a estas tres chicas. Gracias por venir a verme esta noche. Dijo mientras sonreía a Nova, Nina y Eve, tomando a la pequeña en sus brazos mientras las dos mujeres adultas lo miraban con orgullo. Felicitaciones por su victoria. Los dos dijeron palabras similares, siendo Nina la más feliz y diciendo lo increíble que era su hermano mayor. Luego de unos breves comentarios, Vicente miró a Nina a los ojos y le dijo. Quiero que te vayas a casa con Eve. Estaré ocupado con Nova y luego tendré que prepararme para un nuevo viaje. Pronto llegaré a la tercera etapa y será hora de buscar un nuevo pentagrama. A Nina no le gustaba estar lejos de Vicente. Sin embargo, cuando escuchó que él estaba a punto de convertirse en mago, sólo pudo estar más feliz al saber lo increíble que era para alguien del origen de Vicente alcanzar la tercera etapa. Está bien, hermano mayor. Tómate tu tiempo. Te estaré esperando. Dijo emocionada. Vicente le sonrió y prosiguió. Estaré en casa antes del amanecer para que podamos pasar un tiempo juntos. Después de eso, me ocuparé de este asunto. Con eso, Nina y Eve pronto se fueron a su finca mientras Vicente iba con Nova a su casa. Estuviste fantástico esta noche, dice, dijo Nova, evitando mirarlo a los ojos mientras pensaba en las mujeres de antes. No quería preguntarle sobre ellas todavía, pero no pudo evitar pensar en cómo podría estar involucrado con algunas de esas mujeres o cómo podría involucrarse. Nova sabía quiénes eran Laila y Shelby, por lo que sabía que no estaban prometidas a nadie en este momento. Por otro lado, Vicente era guapo, fuerte y prometedor, entonces, ¿cómo podían ignorarlo las mujeres solteras que tenían algún tipo de relación con él? Incluso si él no los miraba de manera inapropiada, eso no significaba que ellos no lo miraran de esa manera. Si al menos uno de ellos tuviera un interés más íntimo en él, muchas cosas podrían cambiar rápidamente. Nova era una mujer hermosa, pero ni siquiera ella podía negar la belleza de Shelby y Laila. ¿Cómo podría Vicente resistirse a sus encantos si intentaban seducirlo? Me gustaría escuchar ese cumplido más tarde. Vicente bromeó con Nova, haciéndola sonrojar al comprender el significado oculto de sus palabras. Prácticamente se olvidó de sus potenciales competidores mientras miraba a Vice con sorpresa, viéndolo atrevido que era al decir eso mientras caminaban por las calles de Millifay. Vice. Estamos en la calle. No deberías decir cosas así. Le dijo en voz baja, sintiéndose nerviosa, como si estuvieran hablando de algo muy malo. Él se rió de su manera. ¿Qué tipo de cosa? No te hagas el tonto. Apurémonos a casa y no digamos cosas así en el camino. Está bien, señora. La sintió agarrar una de sus manos y caminar más rápido. Mientras seguía el ejemplo de Nova, ella le dijo en un tono más serio. Me recluiré al amanecer, así que no nos veremos durante unos días o semanas. No sé qué podría pasar mientras tanto, pero enviaré cartas a su familia siempre que pueda. HMM, esperaré. Cuando tengamos algo definitivo sobre dónde te enviarán, veré cuando podemos vernos nuevamente. En cualquier caso, pronto también me iré de la ciudad. Cuando llegaron a su casa dejaron de hablar de cualquier cosa y rápidamente comenzaron a besarse y desvestirse. Ambos eran muy buenos desabrochándose y desabrochándose. Pronto, ambos quedaron en ropa interior, ambos llenos de deseo por el cuerpo del otro. Habiendo visto antes que Vicente podía interesar a otras mujeres, Nova se sintió doblemente interesada en el hombre que tenía delante, como si tuviera que demostrar su valía. Aunque nunca antes había tenido ninguna experiencia con Vicente ni había hablado de cosas íntimas con ninguno de sus amigos, hoy tomó la iniciativa de hacer cosas que él no había visto antes. Naturalmente, Vicente se sorprendió por el trato especial de esta noche y rápidamente se dio cuenta de que Nova podía ser muy creativa cuando quería serlo, sintiendo su creatividad, él naturalmente amó cada momento, dejándola tomar la iniciativa en ese primer momento, pero ya planeando cuidarla durante las siguientes horas. Así comenzó esta calurosa noche entre estos dos, una despedida temporal marcada por fluidos corporales y mucho calor carnal. Este capítulo fue compartido por primera vez en la plataforma Enseuro L Beta 1N. Vicente no tenía que preocuparse por un posible embarazo porque la mana tanto del hombre como de la mujer podía hacer el trabajo de anticoncepción. Mientras una de las partes no quisiera quedar embarazada, no había manera de que algo así, deseado o no deseado por muchos, pudiera suceder. Luego de una larga noche con Nova, Vicente se despidió de ella y se fue a pasar tiempo con su hermana pequeña. Despertaría a Nina en este nuevo día, la ayudaría a prepararse para otro día en la academia y luego desayunaría con ella y Eve. Después de dejar a su hermana en la academia y darle una nota para que se la entregue a Shelby, deja la ciudad para cambiar su identidad y reaparecer localmente como César Matsanti. En su camino de regreso a su mansión en el lado este de la ciudad, pronto se encontraría con una mujer enmascarada y de cabello gris esperándolo. Laila, vio a esta mujer y recordó la noche anterior cuando ella lo había sorprendido negativamente al mostrar un conocimiento inusual de él. El lanzamiento debut de este capítulo ocurrió en Ñefeuro LB1N. Se quitó la máscara cuando entraron al edificio y señaló hacia la oficina de Vicente. ¿Hablamos adentro? Rory no estaba allí, ya que se había ido antes para ocuparse de los problemas diarios de la familia. El encargado del edificio era un acólito de nivel 3, mientras que Bart estaba descansando en el techo, listo en caso de que tuviera que actuar. Como Laila ya era oficialmente una aliada del grupo y no podía dañarlos intencionalmente, nadie la bloqueó. Quitándose la máscara y mirando a los ojos grises de esa mujer de pie, Vicente guardó silencio por un momento, sintiendo que debía poner a esta mujer en su lugar. Tenemos mucho de qué hablar. Tomó una de sus muñecas y la llevó a su oficina, haciendo que Laila sonriera al aceptar la situación. Suspiro, ¿por qué actúas así, Vicente? No te deseo ningún daño. Solo quiero saber con quién estoy involucrado. Apuesto a que tu amiga Shelby hizo lo mismo. Entonces, ¿por qué estás así? ¿Esto conmigo? Preguntó Laila mientras cerraba la puerta de su oficina. ¿Por qué? ¿Tienes el descaro de preguntarme eso? Casi me amenazaste la otra noche. Él le dio una mirada fea. Eso no es cierto. Podría haberme quedado callado, pero fui a verte y te mostré lo que sabía. ¿Sabes por qué hice eso? ¿Para mostrarme que puedes amenazarme? Preguntó en tono sarcástico mientras se acercaba a ella. Eso sería una tontería de mi parte. Laila negó con la cabeza. Te lo dije porque quiero que nuestra relación nos beneficie a ambos. Si tu historia no fuera inquietante, Vicente, nunca me habría molestado en actuar como lo hice noche. Pero lo que te pasó fue terrible. Podría tener consecuencias no sólo para tu vida sino para todas las personas cercanas a ti. No puedo ignorarlo ya que no soy sólo un conocido sino un aliado que trabajará contigo durante mucho tiempo. Tenemos que hablar de ello porque no sabes lo que te esperas y continúas con tus planes de venganza. Tengo información y conocimientos diferentes a los tuyos, así que no puedo evitar tratar de discutirlo contigo. Se detuvo a 30 centímetros de ella, mirándola a los ojos mientras apretaba los puños. Pero las palabras de Laila fueron demasiado buenas, por lo que no podía hacer nada al respecto en este momento. Dijiste que debería escucharte, ¿verdad? Bueno, estoy aquí. Estoy aquí para escuchar lo que sabes y tus consejos. Suspiró antes de sentarse en un sofá en el medio de la habitación, cruzando las piernas mientras se acomodaba. Mirando a Vicente a los ojos mientras él todavía estaba de pie, dijo. ¿Quieres saber sobre tu hermana, verdad? ¿Te dije que mi gente vigila a cualquiera que despierte los poderes del Camino Oscuro? Pero no es tan simple. Lauren no es una maga del Camino Oscuro sin apoyo o una posición conocida. Hace años, la última vez que la viste, fue secuestrada por un miembro de una secta llamada Las Sombras de Nixlas. Se trata de una organización poderosa fuera del reino de Seidel, con miembros poderosos que son difíciles de rastrear. Cuando el miembro de Nixlas Shadows la secuestró en Salt Star City hace años, tuvo una breve pelea con algunas personas que estaban interesadas en Lauren antes de que lograra escapar. Desde entonces, no tenemos información sobre su paradero ni sobre su situación actual. Al menos, eso es a lo que tuve acceso. Pero tal vez haya información más profunda a la que sólo los superiores tienen acceso. ¿Entonces no tienes idea de su situación actual? Preguntó mientras se sentaba frente a la mujer, un poco más tranquilo que antes. Ese es el caso. Me gustaría decirles que sé dónde está y cómo está, pero realmente no sé nada al respecto. Sin embargo, puedo hacer algunas suposiciones basadas en lo que ni gente sabe sobre Nixlas. Las sombras y sus métodos. Los ojos de Vicente se entrecerraron aún más. Ella dijo. Lo que le pasó a Lauren Fuller no es inaudito. De hecho, las sombras de Nixlas es una secta que se sabe que hace todo lo que está a su alcance para traer talentos compatibles con su camino a su lado. Si las invitaciones no funcionan, simplemente secuestran a esas personas y no son lo suficientemente fuertes para luchar contra ellas. Si esas personas tienen poder, intentarán de alguna manera utilizar las debilidades de esa persona para que trabaje para ellos. No es raro que secuestran a familias enteras y las mantienen como garantía del trabajo de aquellos a quienes les interesa tener de su lado. Mientras decía eso, Torne escuchó, escuchando acerca de una organización del camino oscuro que seguía el modelo de negocios clásico de los practicantes del camino. Las palabras de esta mujer son confiables, maestro. Las organizaciones de Dark Path suelen seguir estos métodos. No tienen reparos en chantajear a sus objetivos para que se unan a ellos. Después de eso, hacen todo lo posible para dominar las mentes de esas personas y conquistarlas para siempre. Laila continuó. En el caso de Lauren, ella era débil, por lo que no tuvieron que perseguir a sus familiares. Me imagino que el secuestrador la llevó a uno de los puestos avanzados de la secta y luego la sometió al entrenamiento básico de las sombras de Nixlas, que incluye lavado de cerebro. Ella lo miró con lástima, sintiendo lástima por Vicente ya que probablemente su hermana estaba perdida. Ella no se lo diría ahora, pero sería mejor para él considerar que Lauren había muerto. Pobre familia, incluso si sobrevivió al riguroso entrenamiento de las sombras de Nixlas, ahora es un arma de las sombras. Probablemente no recuerda su pasado y no tiene sentimientos. Su único propósito es matar por el bien de las sombras de Nixlas. Si se enfrentara a Vicente, cerró los ojos ante el pensamiento, sintiendo lástima por esta persona frente a ella, sintiendo lo cruel que era el mundo. César era un monstruo, poderoso, talentoso y lleno de potencial. Pero debajo de esta imponente figura se encontraba un joven lleno de trauma, que sólo quería vengar a su familia y recuperar lo que se pudiera recuperar. Desafortunadamente, todo esto era imposible desde el punto de vista de Laila, haciendo la triste realidad aún más melancólica. ¿Y luego está esa niña? Pensó Laila para sí misma, sintiendo lástima por la familia. Laila realmente sintió pena por Vicente y Nina. Especialmente para el joven de cabello negro frente a ella porque pensó que podría vengarse y tal vez incluso recuperar a Lauren algún día. Pero por lo que sabía sobre las sombras de Nixlas, las posibilidades de que Vicente tuviera éxito eran escasas, incluso considerando su nivel de talento. Lograr el objetivo de vengar a sus padres muertos y rescatar a Lauren no dependería únicamente de su nivel. Incluso si Vicente se volviera lo suficientemente poderoso como para destruir las sombras de Nixlas algún día, Laila no conocía un solo caso en el que alguien de esa fuerza lograra regresar a su antiguo yo después de que una organización así le lavara el cerebro. Era muy probable que Vicente nunca recuperara a su hermana, incluso si lograba liberarla de las sombras de Nixlas y traerla de regreso a su lado. Por eso Laila sintió lástima por él, casi hasta el punto que sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, recordando un poco el dolor que había sentido en su propia historia. Cada uno tenía su manera de afrontar las pérdidas y los problemas. Aún así, después de haber perdido a un hermano que amaba, Laila podía entender algunos de los sentimientos de Vicente. ¿Lavado de cerebro? Vicente murmuró mientras su rostro palidecía, los círculos oscuros bajo sus ojos más visibles que nunca. Torne le dijo a Vicente lo mismo que le diría Laila. El lavado de cerebro es un método de adoctrinamiento capaz de borrar los viejos recuerdos, incluidos diferentes deseos y visiones del mundo en la personalidad de ese individuo y manipularlos para que sean otra cosa, maestro. El lavado de cerebro es algo que incluso algunos magos del camino oscuro evitan debido a lo incorrecto que es. Hay viejos casos de madres que amaban a sus familias, hijos y maridos, pero después de una sola sesión de lavado de cerebro lograron traicionarlos, vender a sus hijos como esclavos y matar a sus cónyuges. Para estas personas, su pasado desaparece o cambia por completo, dependiendo de la voluntad de la persona detrás del lavado de cerebro. Algunas de las personas más crueles no borrarían el pasado de sus objetivos. Manipulaban los viejos recuerdos de sus objetivos, permitiéndoles seguir reconociendo a sus seres queridos pero haciéndolos pensar y actuar de maneras completamente diferentes, a veces hasta el punto de que las madres cazan, matan y devoran a sus propios hijos. Trago. Al final, es posible que tu hermana ni siquiera te recuerde o te vea como un enemigo. No se sabe cómo eso será en el futuro. El lavado de cerebro tiene una alta tasa de éxito en personas de bajo nivel, como fue el caso de tu hermana cuando fue secuestrada, suspiro, odio decirlo, pero no te hagas ilusiones sobre un posible reencuentro con ella. Si quieres ir con ella y verla de nuevo, lucha contra las sombras de Nixlas. Pero no espere que las cosas vuelvan a ser como antes. Eso nunca sucederá. Lo siento. Laila terminó de hablar, siendo bastante honesta sobre lo que sabía. Vicente apretó los puños al escuchar cosas similares de Thorne y Laila, sintiéndose más o menos de la misma manera que se había sentido años atrás en el Templo del Despertar en Salt Star City. Ya veo, murmuró, recordando todos los sentimientos de ese momento, como se había desmayado bajo el ataque de un miembro de ese templo, sólo para despertar más tarde y descubrir que su padre había muerto. El nacimiento de este contenido encuentra su génesis en 0 l beta n. Las sombras de Nixlas, un día, un día, pagaré la deuda que nos tenemos. Cerró los ojos al sentirse enojado. Nunca había imaginado que la situación de Lauren pudiera ser tan mala. Hasta hoy, no sabía qué tipo de organización eran los secuestradores de Lauren. No sólo eso, sino que pensó que ella eventualmente volvería a ser su hermana mayor, y al menos serían un poco como eran antes de ese fatídico viaje a Salt Star City. Pero cuando pensó en lo que Thorne y Laila le acababan de decir, el futuro parecía mucho más oscuro para él y Nina. Sintiéndose terriblemente enfermo, sus manos comenzaron a temblar sutilmente mientras el maná en su cuerpo se agitaba, y sus gemas mágicas de repente comenzaron a absorber el maná en el área. Laila se dio cuenta de que algo andaba mal con Vicente y se puso de pie, tratando de entender qué estaba pasando. ¿Va a atacarme? Ella temió, sintiendo que él estaba a punto de activar una habilidad. Pero Thorne entendió mejor lo que estaba pasando. Mientras estaba en su capullo en el espacio mental de Vicente, este fantasma vio la parte más oscura de la esencia de Vicente moverse, volviéndose muy activa, lo que rara vez sucedía. Parece que está listo para seguir adelante, Thorne miró y sintió que esto estaba sucediendo. La conciencia de su segunda gema mágica parece haber reconocido algunos sentimientos y está despertando. Le dijo a Vicente. Rápido, maestro, vaya a su sala de cultivo. Es hora de que comiences tu meditación para avanzar a la tresra etapa. Vicente todavía pensaba en lo frustrante que era no poder hacer mucho para ayudar a su familia. Entonces, al principio, no entendía lo que estaba pasando. ¿Qué? Estar en la cúspide de la segunda etapa no es garantía de un progreso rápido y fácil. Es común que las personas en su situación necesiten semanas o incluso meses de reclusión para progresar. Pero tu segunda forma mágica te está ayudando ahora de una manera extraña, maestro. Aprovecha esta oportunidad. En unos días, es posible que puedas convertirte en mago. Escuchando el consejo de Thorne, Vicente intentó controlarse y se dirigió a la zona de cultivo de su finca. Gracias por tus palabras, Laila. Vuelve a tu casa y cultiva para tratar de convertirte en un mago. Yo haré lo mismo. Con estas palabras dejó atrás a la mujer de cabello gris y rápidamente se dirigió hacia donde algunos de sus hombres estaban meditando. Una vez allí, Vicente ignoró a todos a su alrededor y rápidamente se sentó en posición de loto y comenzó a controlar lo que su segunda forma mágica había comenzado por sí sola. Lauren, no sé qué pasará en el futuro, pero aún así nos encontraremos cara a cara. Haré todo lo posible para traerte de regreso prometió antes de dejar a un lado todos los pensamientos no mágicos y concentrarse en sí mismo. Era hora de que se recluyera y pasara a la tercera etapa. En un abrir y cerrar de ojos habían pasado dos días desde que comenzó la reclusión de Vicente. A medida que uno se hiciera más fuerte, se necesitaría más maná y afinidad elemental para un progreso cualitativo y cuantitativo exitoso. La gente común necesitaría de una a tres semanas de reclusión para lograr un avance desde el final de la segunda etapa hasta el comienzo de la tercera etapa. Sin embargo, Vicente era todo menos ordinario, y en sólo dos días de arduo trabajo meditando en la finca Matsanti, había logrado su gran avance. A primera hora de esta tarde, toda la finca Matsanti se vio sumida en el caos cuando el maná circundante se agitó y todo el edificio tembló bajo la influencia de los poderes del patriarca de la familia. El cielo azul sobre la ciudad se cerró con densas nupes mientras los truenos retumbaban para que todos los lugareños escucharan la tormenta que se acercaba. En medio de la influencia de Vicente en el clima local, su primer pentagrama evolucionó cualitativamente, alcanzando la segunda clasificación de pentagrama, naranja. Ahora estaba parado en la sala de cultivo de la finca Matsanti mientras sus dos pentagramas circulaban por sus alrededores. El primero, más pequeño, era de un color naranja brillante, con nuevas inscripciones a su alrededor, cosas que no habían estado allí antes. Mientras tanto, el segundo pentagrama, el más grande de los dos, todavía era amarillo pero tenía líneas e inscripciones verdes aquí y allá, lo que indicaba que también estaba evolucionando junto con el resto de los poderes de Vicente. Aún no era tiempo de que esa otra esencia suya avanzara cualitativamente. Aún así, estaba claramente mejorando para que algún día pasara por lo que acababa de pasar el primer pentagrama. Mientras estos pentagramas mostraban el nuevo poder de Vicente y sus posibilidades, los hombres en la sala lo observaban con los ojos muy abiertos, algunos más ansiosos que el propio cabeza de familia. Pero ¿cómo podrían no estar ansiosos? El poder de su líder había alcanzado tal nivel que la idea de expandir sus operaciones por toda la provincia ya no era un sueño lejano sino algo que estaba a su alcance. En cuanto a Vicente, recibió las felicitaciones de Torne, que había recuperado gran parte de sus fuerzas gracias a los avances de su maestro. Anteriormente, Torne había estado en un capullo de maná dentro de la conciencia de Vicente. Ahora, estaba fuera de ese capullo, en su forma espiritual dentro de la conciencia de su maestro. Dijo Torne tras felicitar a Vicente. Maestro, ahora es el momento de que consideres cuál será tu próximo poder. Dado que su configuración de pentagrama ya es excepcional, debemos encontrar una esencia verde para usted. No será tan fácil como encontrar pentagramas de nivel inferior, por lo que debes discutir esto con tus hombres lo antes posible. Pero no te preocupes por la estabilidad de tus poderes. Ya tienes tres pentagramas en ti. Puedes permanecer inafectado por los nuevos pentagramas hasta el final de la tercera etapa. Simplemente no te recomiendo que hagas eso porque puede llevarnos un tiempo encontrar un pentagrama verde que se adapte a ti. Por eso es mejor no relajarse demasiado. Lo sé. Ya tengo algunas personas buscándolo. De todos modos, resolveré algunos problemas en Irón Crest y seguiré mi plan con Shelby. Si no consigo ninguna pista de un pentagrama cuando todo esto esté resuelto, me concentraré en encontrar una esencia compatible conmigo. Lo mismo le dijo a Torne mientras sentía que sus sentidos se agudizaban mucho. Vicente sintió que sus sentidos normales habían más que duplicado su capacidad. Pero eso fue lo de menos. Cuando sintió su primer pentagrama, se dio cuenta de que había adquirido una nueva cualidad además de las mejoras de las antiguas cualidades de esta esencia. Todas sus habilidades a partir de ese pentagrama habían evolucionado. Por ejemplo, ahora podía manipular muchos más metales en su espacio de influencia y en un rango mucho mayor que antes. Su maná casi se había duplicado en comparación con el nivel 5 de la segunda etapa. Aún así, debido al cambio cualitativo de su primer pentagrama, ahora podía manipular más de cuatro veces más metales que antes. Todas sus antiguas características asociadas con el primer pentagrama habían mejorado en esa cantidad debido al cambio cualitativo del pentagrama y al aumento de maná debido a su nuevo nivel. Pero en medio de estas mejoras, había aparecido una nueva cualidad. Por lo que Vicente pudo sentir, ahora podía crear un núcleo magnético capaz de repeler o atraer todos los metales dentro de un cierto rango. Aún necesitaría entrenar esta habilidad para comprenderla mejor y saber cómo usarla hábilmente. Pero al poco tiempo de su ascenso, Vicente ya podía sentir cómo sería esta nueva parte de sus poderes. En cuanto a su comprensión de los elementos de la tierra y el rayo, así como de lo que había aprendido sobre la fragua, todo lo que creía saber antes había cambiado. Cosas que antes no entendía se habían vuelto más claras. Y podía ver fácilmente los errores que había cometido e incluso mejores formas de hacer las cosas que había hecho bien antes. Así de beneficioso fue subir de nivel para los magos en general. Después de hablar con Torne por un tiempo y observar sus nuevas habilidades, Vicente reunió sus dos pentagramas mientras controlaba su mará. El nacimiento de este contenido encuentra su génesis en Feuro Lbeta N. Mientras lo hacía, Torne le dio algunos consejos. Maestro, le beneficiará a abandonar mi llfay lo antes posible. Tu primera gema está cambiando de color. A medida que avances, tu verdadero talento se revelará gradualmente. Vicente inmediatamente se centró en su gema amarilla, viendo que tenía un tinte verdoso en ese momento. Los talentos permanecieron iguales después de Magic Awakening. Eso es lo que decía la literatura, y se había observado innumerables veces a lo largo de la historia conocida del Imperio Polaris. Sin embargo, Vicente tenía dos formas mágicas, dos gemas, es decir, dos talentos. Por lo que había visto y oído, su talento asociado con el trono de la oscuridad era mucho mayor que el talento asociado con su primera gema mágica. Su talento seguiría siendo el mismo a medida que se fortaleciera, pero su primera gema mostraría gradualmente su mayor talento, el de la segunda gema. Según Torne, esto sucedería cuando pudiera usar libremente el trono de las tinieblas sin preocuparse por las consecuencias negativas. Si eso sucediera, y Vicente viera que lo más probable era que sucediera, tendría que encontrar una manera de explicarse a sus contactos, o tendría que mudarse. No le sería posible justificar algo que nunca antes había sucedido, por lo que mudarse a otra ciudad sería mucho más fácil. Lo sé. Haré mis preparativos para mudarme antes de convertirme en soberano suspiró, sintiendo que no estaba cerca, pero no pasaría mucho tiempo antes de que sucediera. Tengo la intención de mudarme aquí cuando Nina termine la academia, así que no te preocupes. Ya está en mis planes. Con eso, terminó su conversación con Torne y salió de la sala de cultivo. Tan pronto como salió de la sala de cultivo de la familia, Vicente encontró los nombres principales de su familia esperándolo. Vio a Rory y algunos acólitos de nivel 3, los primeros en unirse a él, que todavía estaban en pie en este viaje de la familia Machanti. Varios de sus familiares habían muerto en el camino hacia aquí, y sólo cuatro hombres habían logrado alcanzar el nivel 3 con las posibilidades que tenían. Vicente sonrió a sus amigos y soldados de mayor confianza, saludándolos mientras recibía sus felicitaciones. Gracias a todos. Ese no es sólo mi progreso sino el de toda la familia. Sin la ayuda de todos aquí, no habría alcanzado este nivel tan rápido. Dijo mientras miraba a sus hombres con sinceridad. Rory le dio una palmada en la espalda a Vicente y dijo. Tu avance me alivia, hombre. Los soldados de la capital están a punto de llegar a la ciudad, y muy pronto, los sin rostro reaccionarán a los eventos anteriores. Pero con tu avance, tendremos la oportunidad de sobrevivir a todo. Miró a Rory, este joven que estaba cerca de alcanzar el nivel 4, y dijo. Deberías usar una de nuestras piedras mágicas y recluirte durante los próximos días. Intenta llegar al nivel 5 lo antes posible porque iré a Ironcrest muy pronto. Rory y los hombres de nivel 3 se pusieron más serios mientras escuchaban a su líder. ¿No será eso peligroso? ¿No sería mejor si primero resolvimos la situación con los soldados que vienen de la capital? Uno de ellos preguntó. No hay tiempo. Si intentamos resolver un problema tras otro, fracasaremos. Vicente negó con la cabeza. Me iré antes de que los soldados de la capital lleguen a la ciudad. Pero primero, terminaré cierto proyecto y mejoraré las armas de la familia, que aún necesitan mejoras. De todos modos, no estarás indefenso. Dejaré a Rory a cargo y Bart estará a tu disposición. Y si has hecho bien tu trabajo, no tendrás que preocuparte por los soldados a corto plazo. ¿Hiciste lo que te dije, no? Uno de ellos dijo afirmativamente. Sí, jefe. Ya hemos comenzado a correr la voz sobre la participación de los sin rostro en las muertes de los soldados del reino. En no más de dos semanas, el personal de la congregación del Apocalipsis que investiga el asunto debería notar estas pistas. En cuanto a los soldados de la capital, probablemente notarán las pistas al comienzo de su investigación local. No tendrán mucho tiempo para pensar en nosotros cuando lleguen las inquietantes pistas sobre la participación de sus hombres en las muertes de miembros de la congregación de la revelación. Perfecto. Entonces, trata de quedarte callado por ahora. Después de que me vaya, tendrás que permanecer fuera del radar. Pasará un tiempo antes de que alguno de esos soldados de la capital intente hacernos daño. Vicente dijo con confianza. Las cosas podrían resultar un poco diferentes a lo que había planeado. Pero dado lo inquietante que sería darse cuenta de la participación de soldados del reino en las muertes de miembros de la congregación de las revelaciones, era más probable que los soldados de la capital estuvieran más preocupados por el incidente en el altar Bill antes de dirigieron su atención a la familia Machanti. Con evidencia de que los sin rostro también estaban allí, era muy probable que el ejército intentara crear algún tipo de historia para distanciarse de las muertes de los miembros de la congregación del apocalipsis, tal vez incluso usando esa facción de Ironcrest como chivo expiatorio. En resumen, Vicente planeaba dejar que estas tres fuerzas más grandes que su familia perdieran el tiempo entre sí mientras él avanzaba hacia otras metas. Esto le dio confianza. Les dijo a sus hombres. Ahora voy a la propiedad de mi amo para encargarme de algunas cosas y volveré más tarde. Mientras tanto, prepare los materiales y las armas de la familia para cuando regrese. Bueno. Dijo uno de los soldados antes de separarse. La familia había adquirido recientemente una gran cantidad de recursos, usando sus monedas para comprar artículos que podrían mejorar su fuerza y elevar el nivel de los miembros de la familia. Entre estos artículos se encontraban materiales para la producción de armas, que la familia Mazzanti podía obtener sin la participación de Vicente debido a un acuerdo reciente que Rory había hecho con un poder noble local. El vínculo con el origen de esta información reside en Feuro L. Beta N. Vicente llegaría más tarde en secreto a la finca de Benson para mostrarle a su amo los cambios que había experimentado. Benson había sido sorprendido por Vicente en varias ocasiones. Aún así, cuando vio a su alumno esta tarde, se sorprendió aún más al ver a un mago con dos pentagramas, uno naranja y otro amarillo. Normalmente, los magos recién avanzados tendrían uno rojo y uno naranja, mientras que aquellos con la tercera esencia tendrían un amarillo en su tercer espacio. Pero Vicente era completamente anormal. Después de la sorpresa inicial, Benson observó a Vicente mostrar lo que podía hacer, obteniendo una mejor comprensión de las nuevas habilidades de Vice y cómo afectarían la producción de nuevos artículos por parte del joven. Después de un momento de reflexión sobre lo que había visto, dijo Benson, obligando a su alumno a dejar de meditar y escuchar. Dice, ahora quiero que pases las próximas horas acostumbrándote a tus nuevos poderes usándolos para forjar armas. Una vez que hayas tenido algunas horas de experiencia, haremos nuestro primer intento con una armadura robótica. Vicente no sólo le había mostrado a Benson sus habilidades especiales al venir a Esfinka. También había hablado con su maestro sobre cómo veía el arte de la forja ahora que era un mago y sus opiniones sobre las teorías de su maestro sobre las armaduras robóticas. Considerando lo que había escuchado de Vicente, Benson sintió que su alumno estaba preparado, habiendo alcanzado casi el mismo nivel de comprensión que él en algunos puntos. Vicente todavía tendría que estudiar la teoría de la tercera etapa, lo que le llevaría al menos unas semanas, pero ya tenía algunas ideas similares a las de Benson. Teniendo en cuenta la habilidad única de Vicente, Benson pensó que este joven ya podría producir la armadura robótica por primera vez. No usaremos el mineral que el viejo Henry nos dio todavía, pero si lo logras, podremos usarlo en nuestro tercer intento dentro de los próximos seis días. Hasta entonces, creo que podemos hacer algunas correcciones al diseño original para adaptarse mejor a sus características. El viejo chirrió. Vicente aceptó el consejo de Benson, rápidamente tomó los materiales que su maestro le había dado y comenzó a usar sus habilidades para formar nuevas armas de fuego. En las próximas horas, crearía las primeras armas y municiones capaces de matar magos de bajo nivel incluso cuando las utilicen simples acólitos. Al día siguiente, Vicente había usado prácticamente todos los materiales de segundo grado que Benson tenía en su propiedad para que los usaran sus alumnos. Vicente produjo cien armas nuevas y más de cinco mil balas, todas las cuales eran 100% eficientes, todavía de segundo grado, por supuesto. Había avanzado una etapa, pero como no había estudiado la teoría de la tercera etapa y había usado materiales de segundo grado, habría sido difícil producir artículos de tercer grado. En cualquier caso, estas nuevas armas podrían resistir todo el poder de los acólitos de nivel 5 e incluso ser útiles para tratar con magos. Benson vio esto cuando probó una de las armas de Vicente y vio el poder de las cosas que su alumno había creado. Por mucho que hubiera fallas en el diseño inicial de esta arma, algo que Benson ya le había mostrado a Vicente, no pudo evitar sentirse fascinado por estas armas. Realmente son fascinantes, pensó en tomar uno de ellos y apuntar con él a las cosas alrededor de su vieja. La familia Mazzanti llegó para quedarse. Con armas tan buenas como estas, ¿será difícil para cualquier potencia de la provincia deshacerse de ellas? Mientras pensaba esto, Benson notó un problema y alertó a su aprendiz, quien estaba comiendo algo mientras descansaba después de horas de trabajo. Dice, no permitas que tus hombres usen estas armas en público. Haz que las usen sólo cuando estén fuera de la ciudad o en una misión para matar sin dejar testigos. Incluso si el reino no prohíbe ni restringe la venta de armas, esta mejora de tus armas podría amenazar incluso a la familia real. Si las fuerzas reales descubren que tienes armas que pueden matar magos, sólo será cuestión de tiempo antes de que alguien más poderoso intente matarte o quitarte todo lo que tienes. En ese punto, no tendrás a dónde huir. No importa cuán débil sea el reino de Seidel, el rey puede influir incluso en los Paragons. El reino Seidel era un estado con un poder promedio de dos da etapa, un lugar donde la mayoría de los magos eran acólitos. Había miles de magos en el reino, pero también algunos soberanos. Sin embargo, no había un solo Paragón. Pero como ya sabía Vicente, las monedas hablaban fuerte en esta sociedad. Así como algunos acólitos podían usar su riqueza para influir en los magos, hubo magos que influyeron en los soberanos y soberanos que dieron órdenes a los Paragones. Incluso si este estado no fuera fuerte en el continente, el rey tenía tantos recursos y personas a su disposición que le resultaría relativamente fácil conseguir un Paragón. En el peor de los casos, alguien como Vicente podría incluso ser perseguido por Paragons, lo que le resultaría casi imposible de soportar. Le dijo a su maestro. Se lo dejaré claro, maestro. Solo dejaré a mis hombres más importantes en el cuartel general con estas armas y a aquellos que llevan a cabo misiones secretas. Mis hombres usarán versiones más simples de mis armas en operaciones públicas. HMM, haz eso siempre y cuando no tengas magos para portar estas armas. Una vez que haya magos en tu familia, a nadie le importará ver magos con armas tan poderosas. Dijo Benson antes de dejar a un lado una de las armas de Vicente para terminar los preparativos de la armadura robótica. Vicente ya había realizado todo el entrenamiento que necesitaba para comprender mejor sus características actuales y solo necesitaba terminar de recuperarse para comenzar su primer intento con la armadura robótica. El lanzamiento debut de este capítulo ocurrió en Miofeuro LB-1N. Los minutos pasaron rápidamente y pronto Vicente guardó todas las armas en su anillo espacial. Como Benson le había dado los materiales utilizados en las armas como regalo de despedida, se ofreció como voluntario para ayudar a su maestro con este proyecto. Estoy listo, dijo Vicente mientras miraba los materiales, herramientas y componentes alineados a su alrededor. Cuando estés listo, comienza a hacer las piezas básicas de la armadura de acuerdo con lo que acordamos anteriormente. Una vez que hayas hecho eso, las unirás de acuerdo con el orden de ensamblaje que te mostré. Vicente recordó las instrucciones paso a paso para ensamblar la armadura robótica y pronto comenzó a usar sus habilidades especiales, haciendo que su gema mágica brillara y sus pentagramas aparecieran alrededor de su cuerpo. Unos momentos después, los minerales a su alrededor se convirtieron en metales y piezas que eran inútiles para el proceso de interés de Vicente, y rápidamente comenzó a darles forma como deseaba. No sería un trabajo difícil, pero sí tedioso considerando la cantidad de piezas que tendría que producir. Sin embargo, después de más de tres horas de ida y vuelta entre descanso y trabajo, Vicente terminaría de realizar esta primera parte de la armadura. Siguió el consejo de Benson y comenzó a ensamblar cada pieza más pequeña de la armadura, usando sus habilidades para unir las distintas piezas de una manera que sólo él podía. Como no era necesario hacer uniones entre las piezas, pudo continuar con esta parte de su trabajo más fácilmente de lo que Benson había esperado, sin tomar tiempo para completar el ensamblaje de las partes más pequeñas de la armadura. Después de más de seis horas de trabajo en la armadura robótica diseñada originalmente por Benson, Vicente comenzó a ensamblar las partes más grandes de este artefacto. Ahora estaba siguiendo el consejo de su maestro, quien estaba usando activamente sus habilidades para encontrar fallas y posibles métodos para mejorar la calidad final de la armadura. Mientras tanto, Vicente unió cuidadosamente las piezas más grandes de la armadura, dándole gradualmente una forma de cuerpo robusta e imponente. Fue muy complejo. Pero a pesar de las muchas piezas, no era tan voluminoso como Benson pensó que tendría que ser para ser funcional. Con la habilidad especial de Vicente, había hecho que el diseño de su maestro fuera mucho menos voluminoso, creando algo que parecía una armadura ordinaria de cuerpo completo desde la distancia. Pero dentro de esta armadura había mecanismos complejos que le otorgarían varias habilidades especiales, colocándola en un nivel completamente diferente al de la armadura ordinaria. Vicente tenía un sentimiento especial en su ser al terminar de armarlo. Sintió una gran afinidad por este artefacto con las mismas afinidades elementales que el suyo. No sólo eso, aunque no sabía si había tenido éxito en el proyecto de Benson, Vicente ya podía ver que esta armadura era completamente diferente al muñeco de metal que servía como mayordomo de esta residencia. Sinceramente, no sabía si necesitaba hacer algún ajuste para mejorarlo. Pero no pudo evitar esperar ponerlo a prueba y ver cosas diferentes, cosas que Benson había imaginado hace mucho tiempo y creía imposibles hasta hace poco. Después de casi diez horas de trabajo en esta armadura, Vicente terminó su trabajo. Produjo algo maravilloso, una armadura que iba de la cabeza a los pies. Era completamente dorado y tenía una especie de aura que sólo los objetos poderosos podían tener. Cuando Vicente terminó de ensamblar la armadura del robot bajo la supervisión de Benson, los dos se pararon frente al artefacto dorado. Vicente estaba exhausto y necesitaba beber un poco de agua fría antes de descansar. Pero Benson estaba en un estado de éxtasis, contemplando con alegría esta armadura que parecía una muñeca desde la distancia pero que podía abrirse para uso individual. Por lo que sintió, esta armadura era completamente diferente de la defectuosa que había creado antes. Podía sentir que aún se podía mejorar y todavía estaba en segundo grado, pero ya tenía algunas de las capacidades que había imaginado en tal proyecto. No estaba listo para desempeñar el papel que él esperaba que desempeñara, pero claramente estaba en camino de convertirse en el artefacto de los sueños de este anciano. Con un poco de trabajo, él y Vicente podrían mejorar las propiedades de este artefacto y hacerlo similar o incluso mejor que la expectativa original para este proyecto. Necesitamos probarlo. Le dijo a Vicente, viendo al joven beber una poción reconstituyente no lejos de la armadura. Pero no puede ser tú quien la pruebe, y menos yo. Necesitamos una persona común y corriente desde el comienzo de la segunda etapa. Alguien así podrá mostrar el verdadero poder de la armadura. Parecía extraño decir que alguien más débil mostraría las verdaderas capacidades de un artefacto mágico. Pero dado el contexto, era cierto. La armadura robótica de Vicente y Benson era un artefacto auxiliar. En otras palabras, funcionó mejor con las personas que necesitaban ayuda. Vicente le dijo a su maestro. Nos vemos entre Rocky y Gorge en una hora. Pasaré por mi edificio y recogeré a algunos de mis hombres para probarlo. Una vez acordado esto, los dos tomaron caminos separados para encontrarse en esa zona boscosa cerca de Milfalle en los siguientes minutos. El nacimiento de este contenido encuentra su génesis en Zeuro L Beta N. Sin mucha demora, Vicente hizo lo que le dijeron, recogió a tres hombres de la finca Matsanti y se dirigió a Le Rocky Gorge. Estos hombres incluían un acólito de nivel 1 y dos hombres de nivel 3. Como iban a ayudar a probar la armadura robótica, Vicente eligió deliberadamente a un acólito débil y dos oponentes para que este hombre más débil luchara mientras llevaba la armadura robótica. Si todo iba bien, esa persona ganaría fácilmente, incluso considerando la diferencia de nivel y número entre él y sus oponentes. Cuando había pasado una hora, Vicente se encontró con Benson en una parte de The Rocky Gorge donde había pocos seres vivos, y el relieve de la zona le daba privacidad al lugar. ¿Son estos tus hombres? Preguntó Benson mientras miraba a los hombres enmascarados que caminaban detrás de Vicente. Vicente asintió afirmativamente antes de señalar al hombre más débil. Clark, ponte la armadura que tiene mi maestro. No es difícil de poner, así que haz lo que harías con otra armadura similar. Mientras Clark caminaba hacia el lado de Benson, donde la hermosa armadura dorada ya lo estaba esperando, Vicente les dijo a los otros dos hombres. Lucharás contra Clark. No dudes en usar todo lo que tengas, incluidas tus armas viejas. Estaré observando tu pelea, así que si hay algún peligro para alguno de ustedes, intervendré a tiempo para asegurarme de que no pase nada. Los dos se sorprendieron por la orden de Vicente, diciéndoles que usaran todo lo que tenían. Pero como su jefe ya era un mago poderoso, ninguno de los dos dudaba de la capacidad de Don Mazzanti para detener la pelea si fuera necesario. Haremos lo mejor. Dijeron los dos mientras veían a Clark ponerse rápidamente la armadura robótica, ambos sintiéndose un poco celosos del hombre. Todos estaban ansiosos por ponerse la armadura robótica que su líder había desarrollado con Benson. ¿Pero cómo no podrían hacerlo? Se suponía que esa sería la próxima gran arma de la familia Mazzanti, superando en poder a las armas de fuego. ¿Quién no querría probar algo nuevo? Entonces, mientras los dos estaban celosos de Clark, el hombre mismo sonreía de oreja a oreja, curioso por ver cómo sería usar este nuevo artefacto creado por su jefe. En cuanto terminó de vestirse, dio la señal a Vicente y Benson. Maestro y estudiante se miraron y ambos se apartaron del camino de los tres acólitos. Vicente le dijo a Clark. Nuestro objetivo aquí es probar la armadura que estás usando. Pero no te preocupes por hacer nada más que lo que normalmente harías en batalla con tus habilidades. Quiero que recuerdes que esta armadura solo hará el trabajo defensivo que cualquier dispositivo de este tipo serviría. Por ahora, deberías intentar derrotar a tus oponentes con tus habilidades. Bueno. Muy bien, empieza a pelear. Dio su orden, haciendo que los dos acólitos de nivel 3 movieran, uno sacando un arma capaz de matar incluso a acólitos de nivel 5 mientras que el otro se acercaba a Clark. Mierda. Estos dos no se lo van a tomar con calma. Clark intentó moverse para esquivar a los enemigos que se acercaban a él. Estallido. En el momento en que se movió, el oponente, que había sacado una pistola, apretó el gatillo y disparó en dirección al hombro derecho de Clark. Clark se quedó helado al oír el sonido, pero pronto se dio cuenta de que había escapado. Ninguna víctima de las armas de la familia Mazzanti escuchó jamás el sonido de un disparo antes de ser alcanzada. Sin sentir dolor en ninguna parte de su cuerpo, Clark esbozó una sonrisa mientras sentía una sensación de euforía dentro de sí mismo. Eso fue rápido. El segundo acólito de nivel 3 exclamó asombrado luego de ver a Clark moverse más rápido que él y su compañero. Clark era sólo un acólito de nivel 1. Pero por un momento, se había movido a la velocidad de un acólito de nivel 5. No fue suficiente esquivar una bala. Aún así, como Clark se había movido rápidamente antes de que su oponente apretara el gatillo, lo logró. Al darse cuenta de que su armadura lo estaba ayudando sin que él tuviera que darle ninguna orden, Clark se animó al comprender las órdenes de Vicente. Luego hizo circular el maná en su cuerpo en su gema mágica, haciendo que rápidamente aparecieran sus dos pentagramas mientras activaba las habilidades de los dos. «Ronan, de Aston, hoy los derrotaré». Dijo en un tono inmensamente satisfecho antes de saltar en el aire hacia uno de los hombres, y un arma espiritual apareció en sus manos. Al ver esto, Ronan y Aston fruncieron el ceño y se dieron cuenta de que realmente no podían tomarlo a la ligera o sufrirían en esta pelea. Al ver a su oponente con la armadura dorada, los dos cambiaron de actitud y rápidamente hicieron aparecer sus pentagramas mientras comenzaban a usar sus habilidades y hechizos. Los primeros minutos de la pelea entre Clark y sus dos oponentes habrían sido bastante agitados ya que llevaron la pelea a un nivel que los habría matado en otras situaciones. Pero con Vicente y Benson observándolos, podían luchar con todo lo que tenían y confiar en que uno de esos dos magos intervendría si la vida de alguien estuviera en peligro. Pero incluso cuando esos dos acólitos de nivel 3 dispararon a los puntos vitales de Clark, este acólito de nivel 1 no necesitó ninguna ayuda en ningún momento de la pelea. Cuando se le impidió moverse a tiempo para esquivar las balas de sus oponentes, la armadura actuó en su defensa, creando un campo electromagnético que esencialmente impidió que la bala golpeara su cabeza. Eso fue un gran shock para los dos acólitos de nivel 3, ya que esa era la habilidad de su líder. Sin embargo, al usar la armadura robótica, Clark podría experimentar algunos de los poderes de su don. La barrera electromagnética no fue el único poder de Vicente que apareció a través de la armadura. También generó rayos y los usó contra los dos hombres en varios puntos de la pelea, ayudando a Clark con sus ataques. Al mismo tiempo, le daba más velocidad al moverse, reduciendo el peso de su cuerpo y haciéndolo más liviano. Pero como armadura, su objetivo principal era proteger el cuerpo de su portador, algo en lo que demostró ser muy efectivo cuando recibió uno de los ataques del enemigo cuando Clark había agotado la mayor parte de su energía y ya no podía usar la barrera electromagnética. Cuando fue golpeado por uno de sus adversarios, solo sintió el contacto del arma del adversario con su espalda, no el dolor ni siquiera el daño a su armadura. Por todo esto, a pesar de que estaba más débil que sus oponentes y solo, no necesitó la ayuda de Vicente y Benson durante la pelea hasta el momento. No se podía decir lo mismo de Ronan y Aston, quienes habían necesitado la intervención de Vicente y Benson al menos tres veces cada uno. Ahora, al final de la pelea, estaban cansados, con moretones aquí y allá, sangre goteando de sus labios y luciendo bastante pálidos. Tenían la ropa empapada de sudor y el sonido de su respiración era audible para seres a decenas de metros de distancia. Por otro lado, el oponente de nivel uno estaba de pie, su rostro cubierto por una máscara dorada que cubría todo su rostro, con solo dos zonas azuladas al nivel de sus ojos que se diferenciaban del resto de la máscara. No había forma de saber si Clark tenía buen o mal aspecto. Todo lo que sabían era que su oponente todavía estaba de pie, luciendo como si no hubiera sufrido heridas, mientras que ellos apenas podían mantenerse en pie. Esta es una derrota para nosotros, uno de ellos suspiró mientras Vicente y Benson se acercaban a Clark. Dijo Benson. Espléndido. La armadura funcionó muy bien, aunque todavía no puede hacer todo lo que esperábamos. «HMM, de todos modos, está en camino de ser tan bueno como planeamos», murmuró Vicente mientras observaba a Clark quitarse la máscara dorada de su rostro, revelando una apariencia cansada pero sin signos de preocupación. Clark simplemente había perdido su energía mientras peleaba. La armadura robótica se basaba en los poderes de Vicente y tenía su propia esencia basada en su mará. Sin embargo, no consumió ese mará para expresar sus habilidades. Dependía del mará de la persona que lo llevaba. Por lo tanto, sólo era útil mientras esa persona pudiera sostener el consumo de mará necesario para que funcionara. Aunque ese hombre era sólo un acólito de nivel 1 y había usado sus habilidades y matas para luchar contra esos dos hombres de nivel 3 durante unos minutos, no se había agotado tan rápido. Ese era el punto principal de la armadura que Vicente había hecho. Tenía un consumo de maná relativamente bajo y podía marcar una gran diferencia en una pelea sin causar un daño excesivo a su portador. Después de todo, incluso después de que Clark estuviera exhausto y ya no pudiera mantener activos los poderes especiales de la armadura, este elemento defensivo todavía tenía las características clásicas de la armadura normal. De esta manera, incluso después del último ataque de sus oponentes, que lo golpearon en la espalda, Clark no sufrió heridas en su ser y pudo luchar nuevamente después de que su maná fue restaurado. La situación era diferente para sus oponentes, quienes habían consumido gran parte de su maná y estaban físicamente heridos y mentalmente agotados. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Clark preguntó con un suspiro. Vicente le respondió. «¿Puedes quitarte la armadura, Clark?» Mientras el hombre lo hacía, sus dos oponentes temporales se le acercaron para preguntarle cómo se sentía al usar tal cosa. Mientras tanto, Vicente le dijo a Benson. «Maestro, deberías llevarte esta armadura para estudiarla mejor durante los próximos días. Intentaré unirme a ustedes en los próximos días para comprender qué hicimos bien y qué se puede mejorar. Pero tengo la intención de partir hacia Ironcrest antes del fin de semana. Eso será suficiente. Antes de partir, deja esta armadura con uno de tus hombres. Ayudará a mantener a tu grupo a salvo en tu ausencia». Benson no vio ningún problema en conservar el artículo durante unos días antes de que Vicente se lo llevara permanentemente. Una vez resuelto esto, regresaron a Milfall por separado, Benson regresó a su finca con la armadura robótica para estudiarla más a fondo y vice regresó a la finca Matsanti con sus hombres. Naturalmente, los tres estaban entusiasmados con la nueva armadura y le preguntaron a vice de camino a casa si habría más de ellos en el futuro. Vicente no sabía si todos sus hombres tendrían una, pero prometió que habría un escuadrón de soldados de la familia Matsanti armados con esa armadura. Con eso en mente, los tres estaban más emocionados que nunca, ansiosos por mejorar su fuerza tanto como pudieran en el corto plazo para tener una oportunidad de estar en tal grupo. Más tarde, les contarían a sus compañeros de la familia Matsanti lo sucedido, mientras Vicente, como César, se ocupaba de sus asuntos. El lanzamiento debut de este capítulo ocurrió en Miefeuro LB1N. Más tarde ese día, visitaría a su rehén, Sarah Mercer, miembro de la facción No Sin Rostro, para organizar su próximo viaje a Ironcrest. Ahora que había logrado un progreso significativo en sus habilidades de forja, era hora de rescatar a Jasmine. Se quedaría en Milfall durante los próximos días, mejorando todas las armas de su familia, creando nuevos modelos de armas y dándole a Laila un poco más de tiempo para subir de nivel. Pero se marcharía en no más de cuatro días. El enlace al origen de esta información se encuentra en Feuro LB1N. Tres días después de la prueba de la armadura robótica, todos en Milfall ya sabían que César se había convertido en un mago de bajo nivel. Con su avance a la tercera etapa, su estatus en la ciudad volvió a crecer y ahora era reconocido como el más fuerte e influyente de la zona, incluso más que el Vizcón de Simons. Los nobles que todavía lo evitaban cambiaron sus costumbres. Al mismo tiempo, sus antiguos contactos intentaron mejorar su relación con él, incluyendo acuerdos más favorables para la familia Matsanti. En medio de las múltiples invitaciones a reuniones, cenas, etc., que llegaban a la familia Matsanti, Vicente las rechazaba todas sin molestarse en justificarse ante nadie. Mientras tanto, el ejército seguía vigilando la casa de distancia, obviamente sospechando de César ya que el actual comandante sentía que todos los problemas de la ciudad tenían que ver con este hombre. En cualquier caso, sin los refuerzos de la capital, que no llegarían a la ciudad hasta la próxima semana, Nova no podía hacer nada contra César y sólo lo observaba desde la distancia. Vicente lo sabía y sólo podía reírse al pensar en lo complicada que era su relación con el Capitán Vine. Estaba en la finca Matsanti en ese momento, junto a Rory y uno de los soldados más antiguos de la familia, quien usaría la armadura robótica en ausencia de Vicente. ¿Por qué Rory no fue el elegido? Porque el segundo al mando de la familia Matsanti había subido de nivel el día anterior, convirtiéndose en un acólito de nivel 5. Rory aún podría beneficiarse de la armadura de segundo grado que Vicente había producido. Sin embargo, dado que podía luchar contra oponentes más fuertes debido a su talento superior al promedio, Vice pensó que dejar la armadura con su mejor amigo sería un desperdicio. Rory estaba en el nivel 5, por lo que podía protegerse contra todos los acólitos. Sería mucho mejor para la familia si alguien más usara el artículo. El diputado Point lo sabía muy bien y no se quejó cuando Vicente dijo quién usaría esa armadura mientras él estaba fuera. Pero en este momento, él, Vicente y el soldado de nivel 3 estaban prestando atención a una mujer de cabello negro mientras estaban en el sótano de su casa, la sección de detención del edificio. Frente a ellos estaba Sarah Mercer, que tenía una expresión de enojo porque tenía que lidiar con sus enemigos una vez más. No te voy a decir nada, César. Dijo mientras miraba la máscara de Vicente. Puede que te haya dicho cosas que son fáciles de descubrir sobre mi gente. Pero no diré nada comprometedor sobre ellos. Preferiría morir antes que entregártelos a ti. Le dijo Vicente. Lo sabremos más tarde, Sarah. Pero en este momento, no estoy aquí para comprometer información sobre tu gente. Anteriormente, hablamos sobre la composición de tu grupo y el tipo de operación en la que estás involucrado, entre otras cosas. Pero ¿dónde encuentro a Jasmine? ¿Dónde puedo encontrar a tus líderes? ¿Mis líderes? Una sonrisa burlona se formó en su rostro. Su primer pensamiento fue que Vicente quería morir. Después de todo, ella era sólo la cuarta más fuerte de los sin rostro, e incluso había un mago de alto nivel en ese grupo. ¿Cómo trataría un simple acólito con esta gente? Sarah no sabía del avance de Vicente. Hasta donde ella sabía, él era un acólito que dependía de accesorios para luchar contra magos de nivel medio. Entonces, su muerte contra un mago de alto nivel sería casi segura. Ella se rió y dijo. ¿Qué vas a intentar? ¿Hablar? No sé exactamente dónde está Jasmine, pero definitivamente está con uno de mis superiores. Ella es demasiado valiosa para que la dejemos con alguien débil. Si quieres verla, ve a uno de los tres puestos avanzados de mi facción en Irón Crest. Tarde o temprano, encontrarás lo que buscas, muerte. Pensó en silencio, sintiendo que enfrentar a esta persona contra sus líderes era la mejor manera de eliminarlo. Pensó que Vicente vendría a ella hoy para intentar conocer las debilidades de sus superiores o descubrir algo comprometedor sobre ellos. Estaba decidida a no abrir la boca para hablar de esas cosas. Pero a Sara realmente no le importaba organizar una reunión entre Vicente y sus superiores. Si Nash descubre lo que me hiciste, te matará, César. Pensó en el líder de su facción cuando sintió que le dolía todo el cuerpo. Vicente y sus hombres la habían torturado varias veces en los últimos días. Ahora tenía heridas en todo el cuerpo, su rostro estaba pálido y sus orejas profundas. Al mismo tiempo, su cabello estaba desordenado y constantemente saboreaba sangre en la boca. Pensando en el líder de su grupo, con quien había tenido una aventura en el pasado, estaba segura de que Nash vengaría lo que había sufrido y pondría fin a la carrera de César Matsanti. Rory miró a Vicente y preguntó en voz baja. ¿Qué vas a hacer? Será peligroso seguir las instrucciones de esta mujer. Puede que esté intentando engañarte, y aunque sea sincera, probablemente solo lo haga porque cree que morirás a manos de ella. Aliados. Lo sé, la llevaré conmigo a Ironcrest, dijo Vicente. Ella debe pensar en su propia vida. Si caigo en una trampa por su culpa, me aseguraré de matarla antes de morir. Sara le dio a César una mirada fea, viendo que las cosas le resultarían difíciles por un tiempo. Voy a usarte como escudo viviente, mujer. Dijo, mirándola a los ojos. Espero que pienses detenidamente en tus prioridades durante los próximos días que estaremos de viaje. Tu vida dependerá de ello. Maldito seas, César. Salimos al amanecer del día siguiente. Prepárate para morir si las cosas me van mal. Con estas palabras, Vicente dejó atrás a Sara mientras aconsejaba a Rory y al soldado que estaba a su lado qué hacer en su ausencia. Luego de cuidar de estos dos, Vicente subió al techo de su finca para hablar con Bart. Bart, mañana me voy a Ironcrest. Quería que vinieras conmigo, pero ahora mismo, la familia te necesita más que yo. Le dijo a su montura, usando su maná para cambiar su voz para que la bestia pudiera entenderlo perfectamente. Los magos podían manipular sus palabras para transmitir su significado de una manera que las bestias pudieran entender. La criatura escuchó a su amo y usó la misma habilidad para transmitir sus pensamientos a Vicente mientras el joven los entendía. Para eso también era necesario tener al menos el nivel 3. Maestro, a mí también me gustaría eso. Espero llevarlo en viajes futuros. Por ahora, ocúpate a dos hombres. Algunas personas problemáticas vendrán pronto a la ciudad, así que prepárate. Está bien. Con eso, pasarían las horas, y Laila aparecería en la finca Matsanti, habiendo llegado al inicio de la 3-ra etapa después de varios días de meditación. Al amanecer, Vicente, Laila y Sara dejarían Milfay y se dirigirían a Ironcrest, usando las habilidades de Vicente para moverse allí. Al amanecer de un nuevo día, Vicente, Sara y Laila partieron de Milfay hacia la costa este, donde se encontraba Ironcrest. Vicente había hecho este viaje antes con su familia en carruaje, y le había llevado varias semanas llegar a esa ciudad costera. Esta vez, sin embargo, viajaría usando su habilidad especial. Vicente podía volar hasta tres veces más rápido que un caballo normal, incluso si llevara una de estas mujeres. Como resultado, su viaje no duraría tanto como la última vez que hizo este viaje. Incluso considerando las paradas de descanso que él y Laila necesitarían, llegarían a Ironcrest en cuatro o cinco días. Entonces Vicente partió de Milfay, volando mientras dejaba que el cuerpo de Sara lo siguiera, mientras Laila usaba su supervelocidad para seguirlo de cerca. Como ambos eran magos de bajo nivel, habría pocos problemas en este viaje y el tiempo pronto comenzaría a pasar más rápido para ellos. Tres días después de que Vicente dejara Milfay, nueve personas entraron a la ciudad por la entrada occidental en tres carruajes con símbolos conocidos en todo el reino. Cuando estos carruajes pasaron por la primera de las calles más transitadas de la ciudad, los lugareños inmediatamente comenzaron a observarlos, susurrando entre ellos. Este es el símbolo de la familia real, parece un grupo de soldados importantes. ¿Puedes sentir el nivel de la persona en el segundo vagón? Un hombre de aspecto anciano le comentó a su nieto. El enlace al origen de esta información se encuentra en 0 L Beta N. Sí, es un mago de alto nivel. El joven aprendiz no tuvo problemas para distinguir entre él y ese mago y se sorprendió bastante al sentir tal aura. Los magos normalmente ocultaban sus poderes en situaciones cotidianas sin importancia. Pero a ese soldado y prácticamente a todo su grupo no les importó. ¿Qué están haciendo estas personas aquí? Debe ser por esos comandantes que estuvieron en la ciudad recientemente, mientras la gente en las calles comentaba la llegada de este grupo, los soldados enviados desde la capital para cuidar de los asuntos de Millfay también hablaban entre ellos. A excepción del mago de alto nivel en el segundo vagón, los demás eran todos magos de tercera etapa, con tres magos de bajo nivel y cinco magos de nivel medio. Finalmente estamos aquí, murmuró uno de los más débiles mientras luchaba con la bestia que tiraba del primer carruaje del convoy. Uno de los magos de nivel medio en el primer carruaje les dijo a sus dos compañeros. No siento ningún aura particularmente poderosa a excepción de una bestia en el lado este de la ciudad. ¿Podría esa bestia estar detrás de la muerte de nuestros hombres? Improbable. Comentó el hombre más experimentado en el carruaje. Sería demasiado arriesgado matar a los soldados del reino con una bestia. Sería como pedir la muerte. Por muy poderosas que pudieran ser las bestias, no eran tan buenas ocultando sus acciones como los humanos. Cualquiera con un mínimo de inteligencia evitaría utilizar bestias para matar personas cuyas muertes serían vengadas. Mientras tanto, en el auto principal en el medio del convoy, un mago de nivel medio estaba controlando a la bestia de ese auto cuando bajó el vidrio delantero de la cabina y le dijo al mago de alto nivel que estaba allí. Comandante de REC, estamos en Millfay. El cuartel general local está justo delante de nosotros. La persona abrió los ojos al escuchar eso, finalmente en esta ciudad después de semanas de viaje. La capital estaba muy lejos de esta zona. Incluso usando una bestia de tercera etapa para tirar de sus carruajes, este grupo había tardado varios días en llegar desde la capital a Millfay. Finalmente aquí, ahora es el momento de cumplir las órdenes de su majestad. Pensó para sí este hombre mientras miraba por las ventanillas de su carruaje, consciente de que tenía muchos problemas en tierra. El rey lo había enviado en esta misión para investigar las muertes de los cuatro comandantes que habían sido asesinados recientemente durante las operaciones en el área de Millfay. También debía elegir un sucesor para el puesto de comandante en esa ciudad, reestructurar el batallón del ejército local y ocuparse de la situación de la familia Simons. A medio camino entre la capital del reino y Millfay, había recibido un comunicado sobre la caída de la familia Simons con nuevas órdenes del rey. Como tal, tendría que investigar la caída de esta familia y la posible participación de otros poderes nobles en la caída de la familia Simons. Todo esto supondría mucho trabajo para él, por lo que no quería esperar para empezar a actuar. Él dijo. Austin, ve a la corte marcial de esta ciudad y accede a los registros del fallecimiento de la familia Simons. Comenzaremos a investigar este incidente desde allí. Un mago de nivel medio en el tercer batón del grupo escuchó esto y se alejó, separándose fácilmente de su grupo, acompañado por un mago de bajo nivel. El comandante Derek continuó. Emmet, estarás a cargo de investigar el altar Bill. Ve allí y regresa lo antes posible. No actuaremos hasta que sepa más sobre lo que pasó allí. ¿Cómo supo Derek sobre de Bill y Altar si las fuerzas en Millfall no tenían esta información antes? Fue porque el grupo local ya había investigado la ruta que tomaron los tres comandantes que fueron a el altar Bill esa noche después de Vicente. Esos soldados habían descubierto el lugar probable de la caída de esas personas. Eso solo sucedió después de varios días de investigación, y esta información solo había llegado a este grupo de magos hace un día. Como Derek no confiaba en los investigadores locales, quería que alguien de su grupo fuera allí personalmente para investigar el área nuevamente. Con estas órdenes, el segundo hombre y su asistente partieron, dejando atrás a cinco magos cuando llegaron frente al cuartel general del ejército en esta ciudad. Justo cuando llegaron a la entrada del edificio en el centro de Millfall, Nova abrió la puerta de la sala de cultivo del comandante del batallón, abandonando el lugar después de casi dos semanas de meditación en reclusión. Pero el tiempo que pasó allí valió la pena, porque ahora estaba en la tercera etapa mágica. Por fin. Por fin puedo convertirme en comandante. Pensó mientras salía de su sala de cultivo, muy feliz de notar las poderosas auras que venían hacia ella. Pero antes de que pudiera sorprenderse, un acólito de nivel 5 la alertó. Capitán, acaban de llegar los emisarios de la capital. Están en la entrada del cuartel y quieren hablar con usted. Oh. Cambió su expresión, sintiendo que finalmente había llegado el momento de que el ejército castigara a los criminales y delincuentes de esta ciudad. Con la ayuda de los enviados de la capital, seguramente podría presionar a las personas adecuadas y tal vez llegar a la verdad más fácilmente. Nova's movió rápidamente hacia donde estaban los soldados enviados desde la capital, deteniéndose frente a ellos con otros soldados de ese puesto y los soldados que esperaban allí temporalmente nuevas órdenes. Cuando se encontraron con los cinco mejes recién llegados, todos tomaron posiciones oficiales para saludar a estos hombres de más alto rango en la organización. Comandantes, bienvenidos al cuartel general del ejército real en Milfall, dijo Nova en nombre de todos los presentes después de dar un paso adelante. Mirando a la mujer de cabello azul que obviamente había avanzado recientemente, el hombre enviado para manejar esta situación no estaba tan sorprendido por su nivel. Se esperaba que la persona elegida para hacerse cargo temporalmente sería alguien poderoso y no muy lejos de un gran avance como el que Nova acababa de experimentar. Fue directo al grano. Capitán Vine, felicidades por convertirse en mago. Resolveremos su situación pronto y conocerá sus nuevas órdenes. Pero por ahora, ocupémonos de los problemas locales. ¿Qué puedes decirme sobre la situación en Milfall? ¿Cuál es la relación entre los soldados de los distintos batallones y la situación con los poderes locales? Actualmente había soldados de cuatro batallones diferentes en Milfall, previamente comandados por los cuatro hombres que Vicente había matado. Respondió Nova. La situación con los soldados va bien. Por supuesto, hemos tenido algunos debates, ya que somos de diferentes grupos y a algunos soldados no les gusta recibir órdenes de alguien del mismo rango que ellos. Pero nada inusual o ha ocurrido algo inaceptable. La jerarquía militar del ejército real era extremadamente estricta y la desobediencia estaba mal vista en esa fuerza. Pero existían diferencias de opinión y orgullo incluso dentro del ejército, y los debates no eran necesariamente crímenes. Mientras se mantuvieran dentro de ciertos límites, las diferencias entre los soldados no se tomaban demasiado en serio. Eso era especialmente cierto en situaciones como la de Nova. Hasta hace poco, había sido un soldado del mismo rango que muchos de sus camaradas, pero estaba temporalmente al mando. Era natural que hubiera cierta fricción dentro del grupo por sus órdenes y visiones. Como ella aún no era comandante, ninguno de los cinco recién llegados vio ningún problema. Ella continuó. En cuanto a los nobles locales, también se están comportando dentro de las reglas y lo que esperábamos. Ninguno de ellos ha mostrado ningún comportamiento extraño desde el mes pasado, ya sea con la caída de nuestro comandante o la familia Simmons. La ciudad ha estado bastante tranquila últimamente, con un solo problema importante, que ocurrió después de la subasta de hace unos días cuando cayó la familia Simmons. Había muchos magos en la ciudad esa noche y no pudimos hacer mucho más que esperar a que la situación se resolviera por sí sola. En teoría, Nova y los hombres bajo su mando deberían haber actuado y detenido el conflicto esa noche. Pero ninguno de estos recién llegados la culparía por no hacer nada. ¿Qué podrían haber hecho ella y su grupo? El único resultado de los combates esa noche habría sido la muerte entre los soldados, lo que habría significado pérdidas para el reino. Preguntó uno de los hombres del grupo capitalino. Entonces no hay ninguna pista de que su grupo descubrió los incidentes con nuestros soldados y luego el de la familia Simmons. No tenemos pruebas concretas. El día de la subasta actuaron muchas personas y algunas vestían un camuflaje más o menos similar. También se eliminaron los cuerpos de las víctimas. En cuanto a los cuatro comandantes, no sabemos cómo murieron. Sólo la muerte del comandante Christophe Rogan parece menos misteriosa. Pero ni siquiera él nos ha dejado ninguna pista significativa. El más fuerte de los recién llegados le preguntó mientras se dirigía a la oficina del comandante del puesto. ¿Tiene algún sentimiento extraño sobre todo esto, capitán? Hable libremente. De ahora en adelante, no consideraremos oficialmente lo que nos diga. Las acusaciones falsas podrían tener graves consecuencias. Por eso Nova no podía decir lo que pensaba sin correr riesgos. Pero una conversación no oficial entre soldados podría darle espacio para expresar algunas de sus sospechas que no podrían utilizarse en la corte marcial. Ella sonrió y dijo. Comandante Derek, no puedo probar nada de lo que voy a decir, pero según mi experiencia, estoy seguro de que César Matsanti está involucrado hasta cierto punto en al menos uno de estos dos incidentes. Investigarlo y entrevistarlo podría ser una buena idea. Bastante revelador, en mi opinión. César Matsanti. Estas personas escuchaban ese nombre por primera vez. Ella explicó. Oficialmente, es un mercenario local. Pero en las sombras, en realidad es el líder del inframundo criminal local. Actualmente controla prácticamente todas las operaciones del inframundo en Milfall, desde la prostitución, las apuestas, los préstamos y el comercio paralelo de recursos. En resumen, opera en varios frentes. Es bastante joven y no lleva mucho tiempo en el poder. Hace unos meses, dos facciones importantes controlaban el AMPA local. Pero luego llegó a Milfall, creció y dominó esas dos fuerzas, destruyendo una y quitándole el poder a la otra. Hoy en día se le puede considerar el hombre más influyente de la ciudad. Oh. Y a pesar de que está conectado con tantos problemas, ¿no has encontrado ninguna evidencia en su contra? Preguntó un mago de bajo nivel de ese grupo de recién llegados en un tono extraño. Nova lo miró y dijo. Es muy cauteloso y su habilidad es bastante ridícula. Se enfrentó a sus enemigos sin dejar pruebas ni testigos en su contra. Al mismo tiempo, amplió su negocio actuando dentro de la ley, hizo una pausa en esta parte. Riéndose por dentro porque por ridículo que fuera, era verdad. Por extraño que parezca, César nunca había actuado directamente contra personas inocentes. Actuó principalmente contra otros bandidos, sólo defendiéndose o contraatacando. Pero casi siempre actuaba dentro de las leyes del reino, respetando el límite del número de personas en su fuerza, actuando como si fuera una organización de grupos mercenarios, sin explotar criminalmente a aquellos con quienes estaban involucrados. El principal servicio de la familia era la protección, por lo que cobraban bajos costos y brindaban excelentes servicios. En cuanto a los servicios heredados de la tiranía desafiante y el sindicato Escarlata, la mayoría no estaban prohibidos por el reino, aunque estaban socialmente mal vistos. Decir que es un criminal limpio no está mal. Pero no dejes que su pancarta te encañe. Es una persona cruel, capaz de matar sin pestañear. No puedo probar que sea culpable, pero mis instintos me dicen que está involucrado. En la mayoría de los problemas recientes de Millfail. Ella terminó. Estos soldados sabían que a veces era muy bueno seguir los instintos, por lo que tomaron en serio lo que ella tenía en mente. Ordenó Derek. Muy bien, vigilemos a César Matsanti y su grupo. ¿Dónde está ahora? ¿En qué nivel está? Nova no lo sabía porque acababa de salir de su reclusión. Entonces otro soldado que la había acompañado a ella y a los magos a la oficina del comandante de este puesto respondió en su lugar. Dejó la ciudad hace unos días después de convertirse en mago. Creemos que se fue a buscar su próximo pentagrama. Nova se sorprendió al escuchar esto, no esperaba que César se fuera antes que ella. El enlace al origen de esta información se encuentra en Feuro L Beta N. Eso es un problema, si no podemos hablar con él, será difícil seguir los instintos del Capitán Vine. Dijo un mago de nivel medio. Como no había pruebas en su contra, tendrían que hablar con él personalmente. Pero no podían hacer mucho si él no estaba en la ciudad. Dijo Derek. Por ahora, investigaremos todo lo que podamos a nivel local antes de perseguir a esta persona y su grupo. Pero tengamos en cuenta las sospechas del Capitán. Bueno. El día siguiente, los soldados que acababan de llegar a Milfalla estaban trabajando, investigando los inquietantes acontecimientos que habían ocurrido recientemente en la ciudad. Con sólo un día de trabajo, algunos de los investigadores del grupo ya habían descubierto algunas pistas. Los estaban estudiando, rastreando a posibles infractores de las leyes reales. Mientras esto sucedía, otro grupo de magos llegó al pueblo en la tarde de ese nuevo día. Este grupo no había venido de la capital sino de Ironcrest, y finalmente estaban en Milfalla para descubrir qué le había sucedido a su grupo después de la subasta de hace unos días. La facción de los sin rostro finalmente había llegado a Milfalla para lidiar con la muerte de tres de sus magos y la desaparición de Sarah Mercer. Pero tan pronto como este grupo de magos de nivel bajo y medio llegó a esta ciudad, notaron un gran problema en el terreno. Jefe, ¿qué debemos hacer? Soldados de la capital están en la ciudad para investigar algunos acontecimientos recientes. Uno de los más débiles del grupo le dijo a su líder después de recopilar rápidamente información sobre los muchos magos que habían sentido en el centro de la ciudad hace unos minutos. El número 3 de la facción de los sin rostro escuchó seriamente, sabiendo que no sería fácil actuar bajo la observación de este grupo de soldados de la capital. Él dijo. Primero, veamos la situación con la familia Matsanti. Necesitamos descubrir qué le pasó a Sarah y encontrar una manera de recuperarla. Incluso si no podemos destruir a los enemigos debido a estos soldados, recuperar a nuestra compañera no debería no será un gran problema. Bueno. El grupo se dirigió al lado este de la ciudad, donde se encontraba la sede de la familia Matsanti. No sabían que los soldados de la capital ya habían encontrado algunas de las pistas dejadas por los hombres de Vicente y poco a poco se estaban acercando a la información sobre la participación de sus soldados con los sin rostro y las muertes de miembros de la congregación del apocalipsis. Mientras tanto, Vicente y su grupo habían viajado casi todo el camino entre Millfalle y Ironcrest, incluso pasando por el área del bosque alpino del pájaro carpintero. Él, Laila y Sarah ahora estaban parados cerca de la cima de una cadena montañosa, desde donde podían ver el océano y su ciudad de destino. Después de descansar en este hermoso lugar, necesitarían un poco más de dos horas para llegar a Ironcrest. Al mirar esta vista que había visto hace unas semanas, recordó que sólo era un acólito de bajo nivel cuando llegó a este lugar y conoció a Newton. En medio de esto, se mostró tranquilo sobre la situación de su familia. Muchas cosas podrían haber pasado en Millfalle, pero pensó que incluso si los enemigos de su familia llegaran antes que los soldados de la capital, no podrían actuar de inmediato. Con Sarah en sus manos, tenía la garantía de que el enemigo intentaría investigar su situación antes de actuar porque esta mujer era importante dentro de Defa Celesones. Por supuesto, no podía estar seguro, y todo lo que tenía era el conocimiento de que las posibilidades de que su grupo siguiera en pie eran altas. Pero Vicente era diferente del tipo de persona que sentía la necesidad de controlarlo todo el 100% del tiempo. Hizo todo lo posible para mantener las cosas bajo su control tanto como fuera posible, pero sabía que, en cierto momento, todo lo que podía hacer era esperar y ver cómo se desarrollaba la situación. Había armado a su familia con armas capaces de matar magos, había dejado una poderosa armadura, el basilisco de tercera etapa y una situación cómoda en Millfalle para sus hombres. Si todo eso no fuera suficiente, sólo podría arrepentirse. Al fin y al cabo, su familia estaba allí para ayudarle a conseguir sus objetivos, y no al revés. Tenían que poder mantenerse a sí mismos en su ausencia y ayudarlo a crecer más rápido. De lo contrario, no habría razón para que tuviera una familia. La primera vez que este capítulo estuvo disponible ocurrió en N0V3LBIN. Entonces, mientras descansaba y recuperaba fuerzas para continuar el viaje que tenía por delante, Vicente estaba en paz con la situación en Millfalle, preocupándose más por Jasmine y lo que él y Laila harían muy pronto. La mujer de cabello gris estaba muy preocupada y preguntó. ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos a Ironcrest? ¿Iremos directamente a los lugares de los que nos habló esta mujer? No. Nos vamos a separar. Quiero que vayas con alguien y le des un mensaje. Mientras tanto, iré de incógnito y comprobaré los puestos enemigos. Él le respondió. ¿A quién quieres que conozca? ¿De verdad crees que vale la pena separarnos? Tu habilidad es fácil de detectar. Si tú y yo actuamos juntos, es más probable que alguien te reconozca. Eso sería malo para nuestros planes, dijo mirando la máscara que ocultaba al resto de Laila. Tu trabajo será infiltrarte en la base enemiga mientras los distraigo, rescate a Jasmine y escape. Así que no quiero que estés conmigo innecesariamente. No tenía nada que debatir ya que su habilidad era más compatible con lo que Vicente tenía en mente. Él dijo. Pero primero te reunirás con un amigo mío para hacerme un favor. No afectará nuestra misión, pero me ayudará con otras cosas. No vamos a actuar hasta al menos la noche siguiente, así que eres libre hasta entonces. ¿Por qué no vas y hablas personalmente con este contacto? ¿Eso te comprometería? Ella preguntó. Por mucho que quisiera trabajar con Vicente, no quería ser su chica de los recados. Ese es el caso. Ya conocí a este hombre con mi identidad actual. Si hago esto ahora, nuestros enemigos podrían identificarme. Dijo antes de entregarle a Laila un pergamino cerrado y una carta abierta. Debes entregarle el pergamino a la persona de la que habló en esta carta. Le hizo un gesto mientras ella comenzaba a leer lo que había escrito. Vicente no sabía lo que podría pasar en los próximos días, por lo que prefirió no revelarle nada sobre sí mismo a Sara, quien los observaba con expresión mordaz. La Laila rápidamente descubrió que Vicente estaba en contacto con Neutón, un genio provinciano alabado incluso por el rey del estado. ¿No esperaba eso, cuando logró hacer contacto con este tipo? Se preguntó mientras miraba la máscara de Vicente. Está bien, iré con él y le daré el pergamino. Lo puso en su anillo espacial. ¿Algo más? Puedo investigar otras cosas ya que trabajaré como mensajera para ti. ¿Qué tal si revisamos la situación en el templo local? Escuché que los magos de este puesto avanzado cayeron recientemente. Laila no sabía todo sobre las personas con las que trataba. Aunque era liada de Vicente, no sabía que él había atraído a tres miembros de la misma organización que ella al altar Bill, donde murieron. Aunque Vicente no había matado a ninguno de ellos, siempre había provocado la muerte a esos tres. Él recordó eso. No, evita esta organización. Concéntrate en la persona a la que te remití. Averigualás con él si hay algo más que puedas hacer. Con eso, pronto terminarían su descanso y regresarían al camino a Ironcrest, donde llegarían temprano en la tarde. Tan pronto como llegaron a una de las entradas de Ironcrest, Vicente y Laila se separaron, y él y Sarah se dirigieron al puesto más cercano de los sin rostro. Mientras tanto, la mujer canosa fue a la Academia Rexnels, donde se suponía que conocería a Newton. Ya era de noche en Ironcrest, pero todavía había movimiento en las calles y en la principal academia local, que estaba ubicada en el centro de la ciudad. Laila se dirigió a ese lugar sin mucho revuelo pero también un poco apresurada para posicionarse en relación al rescate de Jasmine y llegó frente al edificio que Vicente había visitado semanas atrás. Llevaba un vestido blanco, una máscara blanca metálica en la cara y el cabello recogido en un moño. Tan pronto como apareció y caminó hacia la entrada de esa real academia, los guardias que la rodeaban le abrieron paso mientras respiraban más profundamente. Laila no tuvo que mostrar su rostro a estos hombres para que supieran que era un hada. Los guardias se dieron cuenta de que era una belleza por la sedosidad de su piel, la forma de sus manos y sus talones expuestos. No sólo eso, tenía un aroma difícil de ignorar, capaz de perfumar cualquier habitación en la que entrara. Mientras olían su encantador perfume e imaginaban lo que había debajo de esa ropa, algunos guardias olvidaron momentáneamente sus deberes. Trago. Esa sí que es una mujer. Ni siquiera iría a trabajar con alguien así en la casa. ¿Qué está haciendo esta diosa aquí? Espero que no esté detrás de uno de los mocosos de la academia, mientras los hombres murmuraban entre ellos, algunos haciendo comentarios más audaces que otros, uno de ellos dio un paso adelante y se dirigió a Laila. Mi señora, ¿a dónde va? Deje que este humilde guardia la escolte. Laila ocultó su nivel, por lo que no había forma de que estos simples acólitos supieran que estaba comentando sobre alguien que podía matarlos de un solo golpe. Pero ella no era una mujer irracional. Ser mujer, ser tan hermosa como ella tenía ventajas. Por mucho que a ella y a muchos otros no les gustara aprovechar las situaciones debido a la mentalidad débil de los hombres, no pudo evitar usarlo a su favor. En cierto modo, la buena apariencia también era parte de sus poderes. «Rose está buscando al profesor Newton. ¿Puedes llevarme con él?» Dijo, forzando su voz a sonar más linda y más difícil de rechazar. Era un hecho comprobado que los hombres eran más propensos a acceder a las peticiones de las mujeres cuando hablaban con una voz forzada para sonar más lindos. Al escuchar un tono angelical, el acólito de nivel 4 que se había acercado por primera vez a ella sonrió ampliamente y señaló. «De esta manera, el profesor Newton todavía está trabajando. Te llevaré a su oficina». Los otros hombres se quedaron atrás con sonrisas tontas en sus rostros, imaginando lo afortunado que era su amigo de poder pasar tiempo guiando a esa diosa. Para personas como ellos, todo lo que necesitaban eran unos minutos a solas con una diosa como esa para probar suerte. Las mujeres pueden ser bastante difíciles de leer, a veces más difíciles o más fáciles de conquistar. Pero la mayoría de las veces, lo que impedía que los hombres consiguieran a las mujeres que querían era su propio miedo al rechazo. Aquellos más dispuestos a correr riesgos, a coquetear e invitar a salir a una mujer, tenían mayores posibilidades de éxito. Entre un hombre corriente pero valiente y un hombre guapo pero tímido, el primer tipo definitivamente tuvo más éxito con las mujeres, incluso en el mundo de la magia. Por supuesto, otras cosas podrían influir mucho en este tipo de interacción social, pero esto era cierto para las personas en realidades cercanas, tal como lo era en la Tierra. Y así, durante los siguientes dos minutos, Laila escucharía un cortejo, con ese hombre haciéndole algunas preguntas, felicitándola más que antes e incluso invitándola a salir. Por supuesto, no tendría éxito en sus intentos ya que las circunstancias no eran nada favorables para su intento. En cualquier caso, es mejor intentarlo y fracasar que arrepentirse de no haberlo intentado nunca. Al ver salir al hombre, Laila no esperó mucho antes de que se abriera la puerta de la oficina de Newton y se encontrara frente a uno de los genios más grandes de la provincia y quizás de todo el reino. Profesor Newton. Dijo en un tono claramente emocionado mientras hacía un gesto de saludo. Laila respetaba el nombre de Newton. Este hombre era tan inteligente y capaz que incluso su congregación de la Revelación había intentado reclutarlo tan pronto como se hizo famoso. No sólo la congregación del Apocalipsis sino también varias otras potencias continentales habían intentado reclutar a Newton, ya que tenía una habilidad poco común y eventualmente podría revolucionar el continente. No se había decidido por el momento, ya que había dejado claro a las muchas partes interesadas que tenía la intención de permanecer en el reino Seidel hasta alcanzar el límite al que podía llegar en tal estado. Sólo entonces tomaría una decisión. El poder de Newton era tan grande que incluso la congregación del Apocalipsis había decidido esperar. Al mismo tiempo, nadie estaba interesado en actuar contra él. Por mucho que los talentos fueran vistos a menudo como una amenaza para el orden gobernante, el talento de Newton era excepcional. Era el tipo de persona que, si se le permitía crecer, desarrollaría cosas que podrían beneficiar a todo el continente, no sólo a la fuerza de la que formaba parte. Como no era un guerrero, no había forma de que pudiera amenazar directamente a los poderes soberanos. Por lo tanto, las posibilidades de que alguien quisiera su cabeza eran escasas en este momento. Su personalidad y neutralidad eran tan notables que incluso las potencias públicamente rivales interesadas en él no considerarían eliminarlo si eligiera un bando contrario. Debido a esto, Laila respetaba y admiraba al hombre que recientemente había logrado un gran avance y se había convertido en un mago de alto nivel, el cultivo de magos más alto en Irón Crest. El vínculo con el origen de esta información reside en Feuro L Beta N. Newton miró a la mujer vestida de blanco frente a él y preguntó. ¿Quién eres, niña? ¿Por qué me persigues? A diferencia de los acólitos, Newton podía sentir claramente el verdadero nivel de Laila. Esa era una habilidad de magos más poderosos, algo que hacía imposible que las personas de nivel inferior ocultaran todo sobre ellos mismos a los expertos. Laila fue al grano mostrándole a Newton lo que Vicente le había pedido que le entregara. Estoy aquí en nombre de un amigo en común, profesor. Me pidió que lo encontrara y le diera esto. Lo entenderá cuando lo lea. Newton inmediatamente abrió el pergamino que Laila le había dado y comenzó a leer el contenido del mensaje de Vicente. Mientras tanto, regresó a su oficina y le hizo un gesto a la mujer para que cerrara la puerta y se calmara. En un abrir y cerrar de ojos, Newton leyó íntegramente el mensaje de Vicente, o más bien de César Matsanti. Vicente no dio todos los detalles de lo que le había pasado desde su último encuentro. Pero describió las cosas más importantes, diciendo que recientemente se había convertido en mago y que su primer pentagrama se había desarrollado hasta el grado naranja. Estas eran cosas que cualquiera que lo viera pelear notaría, por lo que decirle a Newton no pondría a Vicente en ningún peligro. La primera instancia en la que este capítulo estuvo disponible ocurrió en N0V3LBIN. Cuando terminó de leer la carta, Newton tenía una mirada muy interesada, intuyendo que el talento de César era aún mayor de lo que parecía. ¿Podría ser que su gema mágica haya desarrollado algún tipo de conciencia? El peliblanco ignoró a la mujer que lo miraba mientras pensaba en César. Según algunas teorías que había estudiado Newton, algunas gemas mágicas capaces de formar conciencias individuales podrían ocultar los niveles de talento de sus usuarios para protegerlos. No todas las gemas conocidas por su capacidad para formar conciencia tenían esta capacidad, pero había casos documentados de ello. Dado que Vicente estaba progresando mucho más rápido de lo que debería alguien de su nivel de talento, incluso considerando genios bien alimentados, este maestro no pudo evitar considerar esta explicación. Ya no importa. Si es un mago, sus poderes han aumentado significativamente y necesita un nuevo pentagrama. Se acercó a su escritorio, donde estaban varias cartas, pergaminos y libros. Laila observó cómo el hombre buscaba rápidamente entre los muchos papeles sobre el escritorio hasta que encontró una carta arrugada. Le preguntó mientras lo miraba. ¿Dónde está ahora? ¿Cuánto tiempo te llevará resolver tus problemas actuales? En el mensaje anterior, Vicente le había dicho a Newton que no podrían verse hasta dentro de unos días porque estaba solucionando un problema. Sin embargo, dijo que hablaría personalmente con este profesor una vez que hubiera resuelto el problema. En particular, dejó claro que comenzaría la búsqueda de un nuevo pentagrama poco después de su siguiente conversación. Laila no sabía lo que Vicente le había dicho a Newton, pero fue sincera. Está en la ciudad. Y podrían ser dos o diez días. No estoy seguro. Sacó algo de su anillo espacial y se lo entregó a Laila. Dale esto. Dile que hable conmigo a través de este comunicador mientras esté en Irón Crest. No sé en qué tipo de problema estás metido, pero usa esto si necesitas salir de la ciudad rápidamente. Entonces le daré instrucciones. Está bien, dijo Laila, encontrando extraño que Newton estuviera tan interesado en Vicente. Continuó mientras se sentaba junto a la mesa llena de documentos y libros. Dile que haré lo mejor que pueda para encontrar su tercera esencia. Ya tengo algunos datos preliminares sobre seres compatibles que podrían formar el pentagrama de nuestro interés. Pero veré si puedo obtener más información, o al menos mejor información, en los próximos días. Está bien, lo haré. En cuanto a lo que me pidió, dile que lo investigaré cuando vaya a Milfalle a verlo. No sé si podré cumplir con lo que espera de mí ya que cambiaré de puesto. Pronto. Dijo pensando en la petición que Vicente había hecho en el mensaje. Vicente había dicho que había una persona en su grupo a la que quería que Newton considerara tomar como discípulo. Newton no tenía discípulos por el momento, pero no le importaba hacerlo para tener un contacto más constante con César. Sin embargo, recientemente había alcanzado el límite de lo que Ironcrest podía ofrecerle. Habiendo ya conseguido ascensos dentro de las fuerzas reales, todo lo que tenía que hacer era avisar a su superior cuando quería seguir adelante y ser transferido. Me convertiré en profesor temporal en la Real Academia de Salt Star City poco después de pasar por Milfalle para ver cómo le va. Después de eso, será difícil para mí cumplir con sus expectativas sin traer a esa persona a mi lado. Sus palabras, siento que él no quiere eso. Le dijo a Laila. ¿Vas a ir a Salt Star City? Ella se sorprendió, considerando que Newton había estado en Ironcrest desde que comenzó su viaje dentro de las fuerzas reales. Él explicó. Me quedaré en Salt Star City hasta llegar a la cuarta etapa, y luego iré a la capital del reino para unirme al Seidel Magic College. Por muy débil que fuera el reino de Seidel en el continente, su colegio y academias reales no perdieron frente a otros en el continente. Había dos tipos de profesores en las reales academias de este estado. Uno era el maestro asistente, que sería un acólito, y el otro era el maestro principal, alguien con comprensión y cultivación de la tercera etapa. Por otro lado, en la Universidad del Reino, las cosas eran mucho más estrictas, y todos los profesores eran soberanos. Por eso, aunque el número de especialistas en el reino era pequeño, contaba con grandes profesionales en la tercera e incluso cuarta etapa. Lo que diferenciaba al reino de otros estados más fuertes del continente era que los nativos no llegaron muy lejos después de alcanzar el nivel de soberanos. Los pocos que pudieron llegar más lejos abandonaron el estado tarde o temprano, a menudo llevándose a sus familias con ellos. En otras palabras, no volvieron a estimular el crecimiento local. Pero el mismo nivel de educación primaria para niños, adolescentes e incluso magos al comienzo de su vida adulta que se encontraría en un estado más fuerte, se encontraría en el reino de Seidel. Por lo tanto, no era raro que las personas que siguieron el camino de Newton permanecieran en su estado de origen hasta haber logrado todo lo que podían a nivel local, y sólo entonces se fueran a lugares más elevados. Algunos no lo hicieron porque en general creían que podían crecer más rápido en entornos más competitivos. Sin embargo, algunos prefirieron crecer de forma segura y sólo trasladarse a lugares más fuertes cuando tuvieran una base sólida. Laila no sabía qué le había preguntado Vicente a Newton, pero ella respondió. «Se lo haré saber. De todos modos, es una sorpresa que te vayas de Ironcrest. Has vivido aquí desde que eras joven, ¿verdad?» «No del todo», murmuró Newton. «Viví en la capital por un tiempo y pasé por otras provincias antes de regresar a Ironcrest. Es una historia larga y aburrida. Deberías irte ahora». Caminó hasta la puerta de su oficina y la abrió para Laila. «Por cierto, dale esto también. Es un dispositivo que puede contener un pentagrama durante unas horas. Podría resultarle útil en la caza que emprenderá pronto». Después de almacenar este dispositivo de tercer grado en un anillo espacial, Laila se despidió de Newton y abandonó la Academia Rexnail, pero sin ir directamente a Vicente. Ahora era el momento de esperar a que él la contactara cuando necesitara rescatar a Jasmine. Al día siguiente, Vicente y Laila no se habían conocido, pero se habían comunicado a través de un dispositivo de comunicación de corto alcance que tenían. Ella le advirtió sobre las cosas que Newton le había dicho que le pasara y le informó sobre las dos cosas que tenía en su poder y que se suponía que debía entregarle. A Vicente no le sorprendió el acercamiento de Newton ni que un hombre así pronto fuera a Salt Star City, una ciudad mucho más alejada de Millfall que Ironcrest. «Embárcate en una aventura hacia los orígenes en feuro L. Beta N». Entonces entendió por qué Newton no había aceptado su petición de inmediato. ¿Cuál fue esa petición? Quería que Newton considerara convertirse en el maestro de Nina. Pero sería complicado que eso sucediera en el corto plazo ya que el maestro y el alumno necesitaban estar cerca el uno del otro, al menos al comienzo del viaje del estudiante. Al mismo tiempo, Vicente no permitiría que Nina viviera tan lejos de él. Dejó eso a un lado por el momento y volvió a observar los puestos de avanzada enemigos, habiendo ya inspeccionado dos de los tres lugares que Sarah había señalado. Aún no había decidido actuar, pero poco a poco iba conociendo mejor a los enemigos mientras formulaba sus planes de acción. Mientras Vicente investigaba a sus enemigos, la situación en Millfall se volvió más tensa. Después de la llegada del grupo de emisarios de la facción No Sin Rostro, no hubo combates por el momento, pero el ejército había hecho algunos descubrimientos notables sobre el incidente del Altarville. No sólo el ejército había descubierto cosas inquietantes sobre el incidente, sino que la congregación del Apocalipsis estaba empezando a comprender la muerte de tres de sus magos en la zona. Como resultado, los soldados de la capital que estaban en Millfall para arreglar las cosas, investigar este incidente, encontrar a los culpables y llevarlos ante la justicia, ahora estaban muy concentrados en mantener al ejército alejado de lo que había sucedido allí. Los enviados de la capital estaban tan estresados después de sus recientes descubrimientos que habían dejado de lado la investigación sobre la muerte de Christopher O'Gann para concentrarse en resolver el incidente del Altarville. Mientras tanto, los Sin Rostro se habían convertido en su objetivo principal, el chivo expiatorio, el saco de boxeo elegido para asumir la culpa de todo lo sucedido en semejante lugar. Los miembros de este grupo, que habían llegado recientemente a Millfall, ya se habían dado cuenta de esto y también estaban dejando de lado algunos de sus viejos planes para lidiar con esta situación. En medio de esto, la familia Mazzanti todavía estaba bajo presión, pero menos que hace dos días. En el cuartel general del ejército en Millfall, Nova estaba parada en la puerta de la oficina del comandante del puesto, esperando la orden para entrar y averiguar por qué la habían llamado. Luego de informar todo lo sucedido durante su mando temporal, dejó su puesto temporal y regresó a su puesto de capitán. A pesar de que había subido de nivel, todavía tenía que cambiar su estatus dentro del ejército. Hasta que eso suceda, sus deberes eran los mismos que cuando Christopher todavía ocupaba ese puesto. Como tal, había estado trabajando para mantener la seguridad local sin involucrarse demasiado en la investigación de los emisarios de la capital. Por lo tanto, no sabía por qué la habían llamado esta mañana. Capitán, puede continuar. El comandante Derek lo verá ahora. Se lo dijo a su compañera una capitana, secretaria del comandante del batallón Millfall. Nova entró en la oficina y no se tomó tiempo para un saludo militar. Derek miró a los ojos azules de Nova y fue directo al grano. Capitán Vine, ha hecho un excelente trabajo manejando la situación de la ciudad en un momento difícil. Es más, su historial es impecable y todos sus profesores en la academia militar lo han elogiado. Ahora que has llegado a la 3ra etapa, es momento de recibir el ascenso que mereces. Mientras hablaba, a Nova le resultaba cada vez más difícil no sonreír, muy feliz de escuchar todo esto. En 3 días, tus superiores de Salt Star City llegarán a Millfall. Debes unirte a su grupo para la evaluación. La primera parte de tu prueba será buscar tu próximo pentagrama en el bosque Wolfbane. Luego serás evaluado en la sede. En Salt Star City. Tu posición se determinará en función de tus resultados. Haré lo mejor que pueda, comandante. Dijo con entusiasmo. Dados tus antecedentes, creo que pronto serás comandante. Así que, déjame decirte, lo más probable es que te asignen a uno de los batallones de Salt Star City. La tropa roja, uno de los batallones de Salt Star City, solía estar comandada por Arthur Ogan. Ese es uno de los mejores puestos para ti, por lo que es probable que te designen para él, dijo Derek, ayudando a Nova a prepararse para el futuro. El ejército real asignaba a sus soldados a posiciones según la necesidad, pero también según el potencial del soldado y su desempeño en la prueba para ascender de rango. Esta prueba generalmente se realizaba en grupos, lo que significaba que había competencia entre los soldados recién ascendidos. Cuanto mejor lo haya hecho en estas pruebas, mejor será su tarea. No se formaban nuevos batallones a menos que se disolvieran otros grupos, por lo que los nuevos comandantes generalmente ocupaban las vacantes dejadas por los soldados que habían cambiado de rango o habían muerto. Si no había tales vacantes, estos soldados eran enviados a la capital para servir de otras maneras, a veces como parte de grupos liderados por monarcas o incluso como guardaespaldas especiales de la realeza. Había varias posibilidades, dependiendo del momento, el lugar y la persona que avanzaba de rango. Pero con las recientes muertes de tres comandantes dentro de la provincia de Scott y Nova siendo uno de los cuatro soldados que habían avanzado recientemente a la 3-ra etapa en toda la provincia, era muy probable que ella tomara la posición de uno de los tres comandantes asesinados. Por Vicente. Derek sabía lo talentosa que era Nova y esperaba que ella ocupara el mejor puesto, el de Salt Star City. Nova apretó los puños mientras escuchaba a Derek pero no dijo nada. Derek suspiró. De todos modos, antes de que te vayas, quería informarte sobre la situación local ya que has estado detrás de esta publicación durante varias semanas. No sé si seguiremos su ejemplo con César Matsanti. Es posible que obtengamos algo en el futuro y lo usemos para tratar con él. Pero en este momento, estamos más preocupados por la gente en el Templo del Despertar en Salt Star City. Arthur, Alex y Peter aparentemente murieron en el altar Bill luchando contra miembros del Templo del Despertar de Ironcrest. No podemos permitir que el ejército se involucre en esto, así que haremos saber que estos tres traicionaron a las fuerzas reales y fueron expulsados del ejército antes de morir. Nos traicionaron por ofertas de los sin rostro, por lo que no los investigaremos más ni buscaremos justicia por sus muertes. Christopher era el hermano de Arthur, por lo que lo más probable es que estuviera involucrado. Consideremos su muerte como una acción de los sin rostro para eliminar a los testigos de su crimen. Nova abrió mucho los ojos y la boca al darse cuenta de que el ejército encubriría todo lo que había sucedido, cambiaría la realidad y culparía a esos cuatro soldados y a los sin rostro. En cuanto al verdadero culpable, éste no tendría que sufrir ninguna consecuencia por sus acciones. Dos días después, era una tarde en Ironcrest y el cielo estaba sin una sola nupe sobre la ciudad, lo que lo convertía en un gran día para ir a la playa y relajarse. Las playas locales estaban más hermosas esta tarde, con aguas verde esmeralda y un mar en calma, ideal para que la gente común y corriente se adentrara en el agua sin peligro. Pero la mayoría de la población local seguía con sus rutinas normales sin prestar atención a este hermoso día. En medio del bullicio de carruajes, carros y gente en el centro de la ciudad, Laila estaba en un café local, tomando una bebida fría sentada en un hermoso balcón. Tenía una gran hoja de periódico frente a ella y parecía estar leyendo tranquilamente la revista mensual del reino. En el reino de Seidel, las agencias de noticias informaban sobre los acontecimientos más importantes de un estado o región en particular. No era como la Tierra, donde la persona promedio podía aprender sobre pequeñas cosas que sucedían incluso en el otro lado del mundo. Pero era posible mantenerse al tanto de información relevante dentro de un área determinada de ese continente. En el caso de la provincia de Scott, había una revista mensual que contenía noticias de la provincia y del reino en su conjunto, normalmente sobre cosas más relevantes como muertes de nobles o miembros de la realeza, cambios en las leyes, el ejército o la corte marcial. No era algo que pudiera brindar información que cambiaría la vida de la gente común. Aún así, podría mantener mínimamente actualizados a los nobles y empresarios. Pero Laila no estaba leyendo el periódico frente a ella en ese momento porque estaba prestando atención a otra cosa. Mientras parecía estar leyendo el periódico, sus ojos se dirigieron a un hermoso y grandioso edificio en el centro de Ironcrest, donde varios miembros de la organización a la que pertenecía iban y venían. Mirando el templo del despertar local desde debajo de su máscara, Laila tenía una expresión ligeramente curiosa, sintiendo que algo no estaba bien. ¿Han encontrado algo los investigadores enviados aquí? Ella se preguntó. Laila no sabía sobre la participación de Vicente en la muerte de los tres magos que anteriormente habían sido los nombres principales en el templo del despertar local. Pero sí sabía que tres figuras importantes de su organización en esta ciudad habían caído recientemente. Prácticamente todos los miembros de la organización en la provincia habían estado hablando de ello últimamente, por lo que incluso ella sabía de la investigación de su religión sobre sus muertes. Al notar una conmoción inusual en este templo, reflexionó sobre lo obvio y temió que Vicente tuviera la intención de actuar esa noche. Lo investigaré. Vicente actuará esta noche, así que para entonces todo debe estar en orden. Pensó antes de dejar algunas monedas en su escritorio y salir del café. Horas más tarde, la noche ya caía sobre Ironcrest y Vicente estaba parado junto a Sarah Mercer en un callejón oscuro al norte de la ciudad. Él y ella estaban vestidos con ropas oscuras que cubrían completamente sus cuerpos, mientras que esta mujer no tenía elementos que pudieran limitar el movimiento de sus manos y pies. Sin embargo, todavía tenía su maná sellado, por lo que no pudo usar sus poderes hasta que Vicente la liberara del sello de los espíritus. Él podía detenerlas y intentaba escapar, por lo que Vicente la dejó más libre, en parte para no tener que cuidarla el 100% del tiempo, pero también para engañar a sus enemigos. Si bien sus muñecas y talones estaban libres, le faltaba una pieza de metal en la mandíbula debajo de la máscara para que no pudiera hablar. Si alguien la viera desde lejos, no sería difícil pensar que era una aliada. Mientras tanto, Vicente miró el edificio de tres pisos frente a él donde Jasmine estaba como rehén. En los últimos días, había investigado todos los puestos de avanzada de los sin rostro en Irón Crest. Descubrió el nivel de poder de la facción así como la ubicación de Jasmine. Con sus habilidades actuales, podía sentir fácilmente la presencia de personas a su alrededor pero también moverse discretamente. Combinado con la mujer a su lado, había logrado hacerlo sin atraer la atención del enemigo. Ahora estaba listo para actuar y finalmente liberar a Jasmine de las garras de la mayor amenaza a la operación de la familia Mazzanti en la memoria reciente. Observó el puesto donde había 50 personas paradas, incluidos 35 acólitos entre los niveles 3 y 5, 12 magos de bajo nivel, 2 magos de nivel medio y 1 mago de alto nivel. Pero mientras observaba a algunos hombres cambiar de turno, de repente sintió vibrar su comunicador con Laila. Hola, dijo mientras respondía la llamada, pensando que ella llamaba para decir que estaba lista. Tenemos una situación con nuestros objetivos. Laila fue directo al grano después de arriesgarse a descubrir por qué el personal del templo local se había movido sospechosamente antes. Continuó al escuchar el silencio de Vicente. El personal enviado por mi organización para investigar las muertes de los 3 magos del templo local parece haber descubierto pistas sobre sus muertes. Parece que los sin rostro estuvieron involucrados, junto con soldados del reino. Oh. Los ojos de Vicente se abrieron más cuando un brillo apareció en ellos. No sé exactamente qué está pasando. Pero parece que los investigadores que están en Iróncrest están tratando de hacer un movimiento contra los sin rostro. Dada la fuerza de este grupo, no será necesariamente un asalto total. Pero habrá algún tipo de presión o incluso intentos de asesinato. Sigamos de cerca los movimientos de los investigadores locales. Cualquier cosa que hagan podría crear mejores oportunidades para que actuemos. Vicente no podía estar en desacuerdo con los pensamientos de Laila e inmediatamente apagó su estado de ánimo dirigiendo su atención a los alrededores del área en la que se encontraba, buscando otros observadores como él. Mientras lo hacía, vio a algunos acólitos actuando de manera un poco sospechosa a unos 100 metros del puesto enemigo. Parece que realmente hay gente vigilando este lugar, pensó para sí mismo. Torne lo confirmó. Si, esos tres acólitos están vigilando el mismo lugar que el maestro. Quizás deberías esperar uno o dos días más. Si los miembros de esta religión al menos intentan intimidar a este grupo, será una distracción suficiente para aumentar enormemente tus posibilidades de éxito. Le dijo a Laila. Está bien. Esperemos un poco más antes de actuar. Mientras tanto, intentemos descubrir más sobre los intereses de este grupo de investigadores. Por mucho que inconscientemente puedan ayudarnos, debemos tener cuidado. Jasmine definitivamente no puede ser visto por ellos. De lo contrario, tendremos problemas. Haré lo mejor que pueda. Espera mi regreso. Dijo antes de que terminara la llamada. Los planes para esta noche cambiaron para ambos. A la mañana siguiente, Vicente todavía estaba custodiando el puesto donde Jasmine estaba como rehén. Había cambiado de posición para evitar atraer la atención del enemigo, trasladándose a una casa desocupada cerca del edificio enemigo. Mientras espiaba el puesto de avanzada de los sin rostro a través de los huecos de una ventana, notó que más hombres llegaban al puesto de avanzada bajo su observación. Algo está pasando, ¿han descubierto que los investigadores de la congregación del apocalipsis ya los están vigilando? Ese parece ser el caso, maestro. Torne le dijo a Vicente, que también observaba atentamente el lugar. El mago de alto nivel en esa propiedad parece estar muy enojado. Acaba de recibir malas noticias. Torne no podía oír lo que decían los hombres de los sin rostro dentro de la mansión, pero prácticamente podía ver las expresiones en los rostros de las personas allí. Su dominio de su maná en los elementos era tan fuerte que incluso a más de 90 metros de distancia del líder enemigo, separado por varias paredes, podía usar el maná en los alrededores para leer las expresiones faciales y los movimientos de ese y otros hombres. Una vez había sido un soberano, así que aunque ya no lo era, todavía podía hacer cosas que sólo los magos de cuarta etapa podían hacer. Mientras Vicente observaba el exterior del puesto enemigo con Torne ayudándolo, dentro del edificio, el líder de los sin rostro, Nash, ahora estaba rojo como un tomate, casi explotando de odio al escuchar cosas preocupantes de sus hombres. Tienes que estar bromeando. Gritó mientras se levantaba y golpeaba la mesa frente a él, sin creer que la noche se hubiera vuelto tan mala para él y su grupo. Hasta la noche anterior, su grupo había estado bien. Tenían a Jasmine bajo su custodia, y se suponía que el grupo enviado a Milfall se ocuparía de los problemas en esa ciudad antes de que finalmente pudieran contactar a Sovereum Barber. Sin embargo, en una sola noche, descubrieron que no sólo los investigadores de la congregación del Apocalipsis en la ciudad estaban observando a su grupo, sino también el ejército real. El subordinado que acababa de traerles algunas actualizaciones se sintió fatal pero dijo todo lo que sabía. Nuestros hombres en Milfall acaban de enviarnos información sobre la situación en esa ciudad. Los soldados enviados desde la capital para investigar el incidente del Altarville están conspirando contra nosotros. Recientemente emitieron un edicto real que señala la traición de cuatro soldados del ejército y la conspiración de tres de esos soldados con miembros de nuestro grupo para actuar en el Altarville. Según ellos, los soldados actuaron de forma independiente y se llevarán a cabo más investigaciones para determinar a los culpables y llevarlos ante la justicia del Rey. Los dos camaradas más fuertes además de Nash escucharon esto con expresiones feas en sus rostros, algo sorprendidos por el giro de los acontecimientos. También habían investigado el incidente de Débile Altar hace semanas. Pero en aquel momento no habían encontrado prácticamente nada relevante. Sin embargo, las cosas parecían haber cambiado mucho de la noche a la mañana. ¿Cómo? Investigaciones anteriores decían que sería difícil descubrir exactamente qué pasó allí y quién estuvo involucrado en el incidente. El segundo más fuerte de la facción comentó con incredulidad. El hombre que trajo la noticia negó con la cabeza. Yo tampoco lo sé. Pero parece que los soldados de la capital descubrieron lo que pasó en el Altarville muy rápidamente después de llegar a Milfail. Lo mismo les pasó a los investigadores de la congregación del Apocalipsis, y tal vez por eso reaccionaron. Tan rápido, es un hecho ahora que estas dos fuerzas nos miran de manera diferente, jefes. Puedo decirles que los batallones del ejército en nuestra ciudad ya están al tanto de esta información, y los investigadores de la congregación del Apocalipsis nos están vigilando. Dijo el más débil de los tres magos en la sala. Si ese es el caso, tenemos que tener cuidado con estos investigadores de la congregación del Apocalipsis. Por mucho que los soldados reales estuvieran involucrados en esto, somos el eslabón más débil. Intentarán atacarnos antes de que resuelvan sus problemas con la familia real. Eso era lo lógico a considerar, y los otros dos magos no pudieron evitar mirarse con preocupación. ¿Qué vamos a hacer? Si estos investigadores intentan algo contra nosotros mientras estamos con esa chica, nuestra situación podría volverse insostenible. Todo lo que se necesita es que alguien descubra que estamos con la hija del sagrado devoto Barber para que toda la congregación del Apocalipsis en el reino de Seidel se vuelva contra nosotros. Incluso el marqués nos abandonaría en tal situación. Nash apretó los puños mientras sentía que el sudor corría por su cuerpo, aprensivo. Luego pensó en quién los había puesto en esta situación. ¿Y César Matsanti? Todo eso pasó por su culpa. Nuestros hombres sólo fueron a el altar vil por la hierba que tenía. Pero él fue el único que sobrevivió a ese incidente. ¿Por qué somos sólo los objetivos del ejército y la congregación? ¿De las revelaciones? Eso obviamente se debió a que Vicente había sido quien facilitó las investigaciones de la congregación del Apocalipsis y el ejército para cubrir sus huellas y poner a estas dos fuerzas contra esta facción de Ironcrest. ¿Cómo podría manipular estas dos organizaciones sin ocultar su propia existencia? Había una manera para que estas dos grandes fuerzas descubrieran su participación en el incidente del altar vil. Pero después de que manipuló la investigación de los dos grupos, las posibilidades de que eso sucediera se redujeron considerablemente. El enlace al origen de esta información se encuentra en Feuro L Beta N. Ahora que el ejército estaba tratando de eliminar el problema con la congregación del Apocalipsis, nadie en esa fuerza real quería saber acerca de César. En cuanto a la congregación del Apocalipsis, no sabían de la implicación de Vicente en todo esto, pero este joven era sólo un acólito hasta hace poco. Mientras tanto, los magos de los sin rostro estaban en el altar vil. Dejó Milfay después de llegar a la tercera etapa. Pero no sabemos dónde está ahora. Las fuerzas de la ciudad creen que ha ido a buscar su tercer pentagrama. Dijo el subordinado de esos hombres antes de expresar su opinión. Tiene sentido para mí. Probablemente quiera quitarnos a Jasmine, pero eso podría ser peligroso. Intentará fortalecerse absorbiendo su próximo pentagrama antes de mirarnos. Dijo el más débil de los tres magos. Podemos intentar echarle parte de la culpa a César por lo que pasó en el altar vil. Pero eso no será tan efectivo. Todavía vamos a tener algunos problemas con la congregación de las revelaciones y el ejército. Nash dijo en un tono duro. Haz eso. Difunde el rumor de que César fue responsable de este incidente. Él mató a todos nuestros hombres ese día y puede haber sido responsable de la muerte de los hombres del templo local, mientras Nash hablaba, de repente se escuchó un fuerte golpe afuera de su edificio cuando alguien entró corriendo a su sala de estar. Jefes, emisarios de la congregación de la revelación están aquí. Exigen hablar con ustedes. Dijo un acólito en un tono nervioso que hizo que los tres magos en la sala de mando se enfriaran. El enemigo estaba a su puerta. Afuera del puesto de avanzada de los sin rostro donde estaba detenida Jasmine, seis miembros de la congregación de las revelaciones estaban ahora parados en la puerta principal. Entre estas personas había dos hombres y cuatro mujeres, con tres magos y tres acólitos. Todos estaban vestidos según su puesto en la congregación del Apocalipsis. Aún así, todos tenían expresiones serias en sus rostros. La congregación del Apocalipsis no era una fuerza que estuviera constantemente involucrada en situaciones en el continente. Especialmente nos mostraban mucho fuera de sus templos. Pasaron la mayor parte de su tiempo predicando sobre su camino mágico de luz, cómo se bendecía el Mará, cómo todos deberían trabajar para llegar a la cima para ayudar a sus compañeros, etc. La congregación de las revelaciones tenía mensajes maravillosos y solía ayudar a la sociedad, ya sea con los despertares diarios que se realizaban en sus templos o con acciones que beneficiaban a la comunidad mágica. Si había motivos ocultos detrás de las buenas acciones de esta organización, pocos lo sabían, y no era el tipo de conversación que uno escucharía en el continente. Precisamente por eso resultaba extraño ver a miembros de esta organización desplazándose a la luz del día en misión oficial. Las peleas entre sus miembros o incluso entre sus miembros y personas de otras organizaciones se desarrollaban sólo en las sombras, en lugares discretos, etc. Muy raramente se vería a un miembro de la congregación del Apocalipsis peleando o presionando a la gente mientras actúa en nombre de su templo. Cuando esto sucedía, generalmente estaba relacionado con asuntos graves, como las acciones de los magos del Camino Oscuro contra la gente común. En teoría, el trabajo del ejército real era garantizar la seguridad de la gente en su territorio. Pero cuando se trataba de magos del Camino Oscuro, los más confiables y adecuados eran los miembros de la congregación del Apocalipsis. Los soldados del reino naturalmente actuarían si un mago del Camino Oscuro iniciara un baño de sangre en una ciudad dentro del reino. Pero incluso si el ejército real tomara medidas, buscaría la ayuda de la congregación del Apocalipsis para resolver el problema. Había otras situaciones en las que esta organización podría involucrarse y actuar públicamente, pero todas eran muy serias, del tipo que haría que la gente común se alejara sólo para ver a miembros de esta fuerza actuando públicamente contra algo. Vicente y otros observadores notaron el humor de los miembros de la congregación del Apocalipsis en las puertas de los Sin Rostro y rápidamente comprendieron la situación. Parece que esta es su oportunidad, maestro. Prepárate para actuar, Torney advirtió a Vicente mientras el joven cogía a su comunicador. Laila, espera. Quizás sea hora de que actuemos. Dijo rápidamente. Al escuchar esto, Laila dejó lo que estaba haciendo y miró en la dirección en la que se dirigía Vicente. Voy hacia ti. Esperaré tu señal. Mientras tanto, otros observadores de los poderes locales observaban la situación en torno a ese puesto de avanzada de los Sin Rostro. Esta facción dominaba por completo el inframundo local, con varios poderes nobles de su lado. Sin embargo, eso no significaba que sus miembros tuvieran la tranquilidad de actuar sin preocuparse por enemigos potenciales que esperaran aprovecharse de sus errores. Siempre habrá gente interesada en sustituir a los grupos dominantes. Al mismo tiempo, los mismos nobles que los apoyaron fueron los que los abandonarían en una tormenta. Una vez que estar con ellos ya no fuera ventajoso, muchos de sus seguidores fácilmente dejarían de apoyarlos. Algunas de las personas que vigilaban el lugar eran hombres con poderes nobles que eran cuidadosos con sus posiciones y siempre estaban atentos a señales extrañas. Uno de estos observadores era un subordinado del mayor partidario de los Sin Rostro, un emisario del único marqués local. Parece que Ná se ha metido en serios problemas. Debo advertir a su excelencia. El observador del marqués pensó para sí mismo mientras tomaba su dispositivo de comunicación. Unos momentos después, una voz profunda salió del comunicador. Wailon, ¿qué pasa? ¿Ha pasado algo? El marqués fue el primero en hablar, sabiendo que esta línea de comunicación sólo podría usarse en casos graves. El enlace al origen de esta información reside en Feuro L Beta N. Su gracia, tenemos un problema con el grupo de Nash. Los miembros de la congregación de las revelaciones están aquí en la puerta de los Sin Rostro. Creo que vamos a tener una situación aquí. Sí. ¿Lo que pasó? No estoy seguro. Pero desde anoche he sentido varios grupos vigilando este lugar. El personal del templo local también está más agitado y las patrullas del ejército han cambiado un poco esta mañana. Está bien, enviaré a alguien para que investigue más a fondo la situación. Desafortunadamente, no estoy en la ciudad. De lo contrario, iría allí yo mismo. Mientras los observadores en el área intentaban comprender o prepararse para la situación con los Sin Rostro, la puerta de entrada a la finca se abrió y apareció Nash. Al ver al mago de nivel medio temporalmente a cargo del templo local, el líder de esa facción sonrió mientras se detenía frente a ella, con dos de sus hombres un paso detrás de él. Sagrado devoto Ken, ¿a qué debo esta visita? Nash le preguntó a la mujer rubia frente al grupo. La mujer no cambió su expresión ahora que estaba frente a Nash y fue directa al grano. Tenemos algunas preguntas para su grupo. Me temo que algunos de sus hombres han estado involucrados en la muerte de miembros del templo local. Imposible. Mis miembros nunca harían tal cosa. Y si algo así sucediera, sería su decisión individual, no la mía. Tal cosa sería tomada en serio dentro de mi grupo. Yo personalmente mataría a cualquier bastardo que pensara cosas peligrosas sobre la congregación de las revelaciones. Dijo en tono irritado. Dijo uno de sus hombres. Esto es cosa de ese bastardo de César Matsanti. Sagrado devoto Ken, no te dejes engañar por posibles pruebas manipuladas. Algunas personas se beneficiarían enormemente si el templo local y el ejército se volvieran contra nosotros. ¿No te parece todo esto muy sospechoso? ¿César Matsanti? ¿Ese acólito de Millifalle? Preguntó una de las mujeres del grupo, sabiendo quién era esta persona, pues ya habían investigado muchas cosas sobre el incidente en el altar Bill. Ese es. Dijo el otro mago de nivel medio. Pero ya no es un acólito. El bastardo recientemente se convirtió en un mago de bajo nivel. No deberían subestimarlo. Quiere superar a nuestro grupo por razones financieras, así que sospecho que está detrás de lo que han estado investigando, señoras. Vicente escuchó esto y entrecerró los ojos, viendo que era hora de actuar, o muchas cosas podrían desarrollarse negativamente para él. Este grupo de mujeres no se ocuparía sola de lo sin rostro, por lo que era posible que lo investigaran si nada lo impedía. Es hora de arriesgarme. Se puso de pie antes de comenzar a moverse, usando su habilidad para manipular a alguien. Un momento después, su hoj. Una persona sacó su arma y cargó contra uno de sus oponentes frente al edificio de lo sin rostro. En el momento en que Vicente se movió, uno de los hombres de lo sin rostro de repente sacó la espada de su cintura y cargó contra uno de los más débiles del grupo en la puerta de ese edificio. Todo sucedió muy rápido. En un momento estaban hablando de César, y al siguiente, un acólito de nivel 5 apareció frente a una mujer del mismo nivel y atacó su cuello con su espada. Su hoj. Este ataque fue tan inesperado que ninguno de los lados se movió en el primer momento del ataque, observando cómo el hombre se acercaba cada vez más a un devoto sagrado de segunda etapa. Justo cuando su espada estaba a punto de golpear el cuello de la mujer, uno de los magos del grupo de investigadores de la congregación del Apocalipsis se apresuró a salvar la vida de su compañera. Pero el acólito ya estaba demasiado cerca para tener éxito, y el mago que intervino sólo logró que el golpe del hombre no alcanzara el punto vital de su objetivo. ¡Mierda! Los demás miembros del grupo de la congregación de las Revelaciones gritaron mientras movían su maná a través de sus cuerpos, preparándose para la batalla. Los hombres de Deface lesones palidecieron ante el movimiento de uno de los suyos, moviendo su energía también en defensa propia. ¡Mierda! ¿Qué hizo ese bastardo? Un mago de nivel medio levantó la voz, mientras que nadie allí notó la sutil manipulación de Vicente. Estaban tan concentrados el uno en el otro, tan preocupados con el problema anterior, que cuando fueron sorprendidos así, nadie tuvo tiempo de sentir los movimientos de Vicente y culpar a los demás. No sólo estaban demasiado concentrados en otras cosas, sino que desde el momento en que ese hombre comenzó a atacar, lo único que tenían en mente era el extraño comportamiento del acólito de nivel 5. ¡Aaac! La mujer sintió la hoja de la espada de su oponente cortarle la clavícula mientras el hombre tenía una expresión horrible en su rostro. Pero incluso después de que la interferencia del mago le impidiera cortar el cuello de su objetivo, el hombre no se detuvo. Cuando vio alarmantemente el corte a la altura de la clavícula de la mujer, se movió de nuevo para golpear mortalmente una vez más. ¿Estás loco? Una de las mujeres gritó enojada. El enlace al origen de esta información se encuentra en Ceuro Lbeta N. Pero en ese momento, varios otros acólitos de los sin rostro aparecieron en los alrededores y atacaron en dirección a este grupo de investigadores. ¡Mierda! ¡Es una maldita trampa! ¡Quieren acabar con nosotros! Gritó uno de los dos hombres del grupo de la Congregación de las Revelaciones. ¡No! Eso no es lo que, uno de los miembros de Defacelesones estaba a punto de decir cuando sintió que uno de los magos contrarios se abalanzaba sobre él, obligándolo a cerrar la boca mientras se defendía. Sonido metálico. ¡Bastardos! ¡Ya no hay vuelta atrás para ustedes! ¡Los vamos a castigar, cueste lo que cueste! Una de las mujeres más fuertes gritó mientras los demás de su grupo comenzaban a pelear con los oponentes en el área. En este punto, Vicente comenzó a manipular a los miembros más débiles de ese grupo de investigadores, logrando que los acólitos de nivel 5 atacaran factores. Y, finalmente, a los miembros de los sin rostro. Mientras lo hacía, se movía por el área para evitar que su posición fuera demasiado obvia. Dejaré que ocho acólitos de esa facción mueran a manos de estos tres investigadores y luego dejaré morir al resto. Reflexionó mientras actuaba. En medio de esto, vio a Laila llegar cerca de donde se desarrollaba la batalla. Mientras se detenía a esperar el momento para entrar al edificio, Laila se dio cuenta de lo que hacía Vicente al ver lo extraño que se comportaban algunos de sus compañeros. ¿Los está controlando? Le dio a Vicente una mirada extraña, no le gustaba cómo usaba a la gente de la congregación de las revelaciones. Pero ella no pudo detenerlo. Estaba utilizando a estas personas a su favor para que las posibilidades de rescatar a Jasmine fueran mayores. Entre Jasmine y esos acólitos de nivel 5, Laila le dio mucha más importancia a su amiga. Así, en menos de 30 segundos desde el inesperado ataque de uno de los hombres de los sin rostro, diez acólitos ya estaban muertos en las inmediaciones de ese edificio, la mayoría de ese grupo local, pero un hombre y una mujer de la congregación. Del apocalipsis había muerto allí también. Eso aumentó aún más la ira de las personas más fuertes, quienes ya estaban usando sus mejores habilidades y hechizos para atacar con la intención de matar a sus oponentes. Mientras intercambiaban golpes mortales, la mayoría de ellos no tuvieron tiempo de hablar en medio de la batalla y mostrar lo extraña que era la situación. Pero Nash, el más fuerte de ellos, finalmente logró notar algo mientras se enfrentaba a las dos personas más fuertes del grupo de investigadores. Alguien está detrás de esto. Llegó a esta conclusión mientras intentaba encontrar al responsable de esta extraña y problemática situación. Mientras hacía esto mientras peleaba con dos mujeres, miró hacia un lado de su edificio, ignorando a las otras personas que peleaban cerca, y vio un cráter allí. Desde allí, pudo sentir una inquietante fluctuación mágica, algo que también pudo sentir en el último acólito del grupo de investigadores que luchaban allí. ¡Maldita sea! ¡Pagarás por esto! Gritó mientras corría hacia el cráter, dejando atrás a los dos magos enemigos sin mucha dificultad. Podría abandonar este lugar, o incluso matar a los miembros de la congregación del Apocalipsis allí, cuando quisiera. No había hecho nada de eso simplemente porque no quería mayores problemas con esa organización. Pero en el momento en que encontró al verdadero culpable ate incidente, se movió para capturarlo, dejando a todos atrás. ¡Maldita sea! Un mago de alto nivel es realmente fuerte. Dijo una de las dos mujeres al ver al enemigo entrar al edificio a través de un cráter. ¿Qué vamos a hacer? El otro preguntó. Quédense aquí con los demás. Traten de someter a estas personas matando lo menos posible. Quiero interrogar a cada uno de ellos después. Bueno. Seguiré a ese hombre para ver qué está pasando. El mago de nivel medio más fuerte fue al mismo lugar que Nash, mientras que aparecían más cuerpos en las afueras de este puesto de avanzada. De los seis investigadores que habían llamado a la puerta de los sin rostro momentos atrás, sólo quedaban tres. Uno de ellos era la mujer que acababa de entrar al edificio enemigo, mientras que los otros dos magos restantes estaban de pie y luchaban contra sus oponentes. Más de quince personas de los sin rostro habían muerto en esos momentos de conflicto irracional, e incluso dos magos de bajo nivel habían caído frente a la congregación de magos de las revelaciones. ¡Mierda! ¿Qué está pasando? Uno de los varios magos de la facción los sin rostro que estaban alrededor se preguntó, sabiendo que esto les causaría un sinfín de problemas a pesar de que no tenían intención de comenzar esta batalla. Al mirar a sus compañeros en el área, los otros magos de este grupo básicamente pensaban lo mismo. Mata a estos enemigos y sal de aquí lo antes posible. Tendrían problemas con la congregación de la revelación de una forma u otra. Lo mejor que se puede hacer entonces sería eliminar a aquellos que puedan perseguirlos en el corto plazo y luego huir lo más lejos posible. Ese era exactamente el plan de Vicente. Lograr que sus enemigos se concentraran unos en otros, que se autodestruyeran, darle tiempo y una oportunidad de crecer. Pronto se daría cuenta de que sus planes funcionarían en parte, pero en otra parte, no podrían escapar de este lugar sin tener que luchar directamente contra sus enemigos. Sé rápido. Estoy a punto de ser alcanzado por el líder enemigo. Dijo por su comunicador, de pie no muy lejos de donde había irrumpido en este edificio hace un momento, mientras Laila se movía rápidamente dentro del edificio. Si bien Laila entendió lo que tenía que hacer, Sara estaba extremadamente consternada por cómo Vicente había cambiado la situación. Ella todavía pensaba que él moriría hoy, pero incluso si eso sucediera, los sin rostro ya estaban gravemente heridos. Con un problema tan grande con la Congregación de las Revelaciones, sólo había un destino para este grupo como lo era hoy. Disolverse. Incluso si hubiera una posibilidad de que los miembros más importantes del grupo sobrevivieran, no podrían continuar en Irón Crest, y mucho menos usar el nombre de Facelesones. A partir de ahora, la Congregación de las Revelaciones los perseguiría, aunque no fuera culpa suya. ¡Maldita sea! ¿Qué voy a hacer? Este bastardo me está llevando a la muerte. Pensó, imaginando que él la mataría de todos modos y que no habría ningún grupo al que regresar. César, déjame vivir. Haré cualquier cosa por ti. Ella miró su máscara y cambió notablemente de opinión ahora que las cosas estaban empeorando. Si garantizas que no me matarás, puedo decirte las debilidades de Nash. ¿En serio? ¿Cuál es su debilidad? Preguntó Vicente, sintiendo que el enemigo estaba a sólo 10 segundos de ellos. Haz un trato conmigo. No hablaré hasta entonces. Dijo, temiendo que le diera esa información y que él la matara de todos modos. No tenemos tiempo. Su antiguo colega ya casi está aquí. Vicente caminó de frente. Miró en la dirección que Vicente había tomado para llegar a donde estaban ahora, rompiendo a sudar frío ante la posibilidad de morir como un escudo de carne. Pero ahora que los sin rostro estaban condenados, se valoraba más a sí misma que al hombre que pronto estaría huyendo. Está bien. La forma mágica de Nash es una herramienta, algo que él llama cubo de hielo. Como su nombre lo indica, se basa en el elemento hielo y por lo tanto tiene las debilidades del hielo. Su cuerpo no es muy resistente debido a todo su poder. Está concentrado en su piedra. Si quieres derrotarlo, o al menos no perder contra él, intenta usar algo contra el hielo y golpea su cuerpo. Dijo en tono nervioso, hablando bastante rápido pero sin ser incomprensible. Vicente escuchó todo esto en nueve segundos hasta que ella terminó de hablar, y un hombre de mediana edad, un mago de alto nivel, apareció en su camino. Ella no estaba mintiendo. Este hombre tiene afinidad con el elemento hielo. Torne le dijo a Vicente mientras este joven se encontraba cara a cara con el enemigo. Nash, supongo. Nash entrecerró los ojos al ver al mago de bajo nivel enmascarado de pie junto a una mujer que conocía sin tener que ver su rostro ni sentir su aura. Su olor natural fue suficiente para que él la reconociera. César Matsanti, así que esto es lo tuyo. Comentó Nash mientras apretaba los puños con fuerza, al ver que este enemigo era peor de lo que había pensado anteriormente. Mientras tanto, sus tres pentagramas aparecieron alrededor de su cuerpo cuando un cubo de hielo blanco azulado del tamaño de una pelota de baloncesto se materializó ante él. Ya no importa. Ahora que estoy frente a ti, no dejaré ni un cuerpo atrás. Dijo mientras avanzaba, sorprendiendo un poco a Vicente con su velocidad. Pero Vicente no era tonto. Haciendo gala de sus impactantes pentagramas, hizo que del techo, suelo y paredes emergieran diversas estructuras metálicas responsables de la solidez del edificio en el que se encontraban, formando armas puntiagudas con Nash en la mira. Nash fue lo suficientemente rápido como para esquivar la primera docena de armas que le arrojaron, pero aunque el primer ataque no le hizo daño, no pudo evitar sudar frío. ¡Maldita sea! Estas armas pueden hacerme daño. Se dio cuenta de lo fuerte que ya era César. Ñeuro L, Beta 1N fue sede del estreno de este capítulo. Aunque solo era un mago de bajo nivel, Don Matzanti podía enfrentarse a un mago experimentado de alto nivel como Nash. Mientras Nash se acercaba a Vicente, tratando de esquivar las espadas en su camino, Vice también se acercó a él, manipulando los metales del edificio para atacar a su objetivo. Mientras tanto, manipuló cada vez más la armadura del cuerpo de Nash. Esa era una armadura de tercer grado. Pero aún así, Vicente logró manipular parte de él, haciéndolo ajustarse más al cuerpo de Nash, haciendo que el hombre dudara de sí mismo. Cuando sintió que su armadura se encogía, el hombre de mediana edad no dudó en dejar de avanzar, dando un paso atrás mientras intentaba sacársela de su cuerpo. ¡Ajar! Gritó de dolor al sentir la armadura aplastando su cuerpo sin que pudiera quitársela. El área circundante se congeló bajo su poder especial, convirtiendo la gran área al costado del edificio en un congelador gigante. Mientras Nash intentaba congelar partes de su armadura para poder romperla con su fuerza, una parte de él todavía intentaba actuar contra Vicente ya que no atacar sólo empeoraría su situación. Quizás un ataque preciso pondría fin a todo esto. Así que no pudo evitar intentar alcanzar el punto vital de su objetivo mientras sufría el ataque del enemigo. Vicente se movió mientras disparos gélidos salían del cubo como una pistola láser. No sólo eso, sino que cada vez que los disparos del cubo golpeaban algo, las cosas en las cercanías del área de impacto se congelarían rápidamente, como si eso quitara todo el calor de todo lo que estaba en las cercanías. Si un solo disparo golpeara a Vicente, probablemente todo su cuerpo se congelaría. Es una habilidad molesta, pero nada comparada con el poder del Vizconde Simmons. Pensó Vicente mientras se movía de un lado a otro, tratando de evitar pisar las áreas congeladas por el cubo. Mientras Nash luchaba por deshacerse de su armadura y evitar ser herido por las armas de Vicente, el joven intentaba esquivar los ataques del cubo. En ese momento, la mujer rubia, una maga de nivel medio, llegó al lugar donde los dos estaban peleando, obviamente sorprendida por todo el desarrollo. ¿Quién es ese? Se preguntó al ver que alguien se estaba aprovechando de la situación con los sin rostro para invadir este lugar. Sagrado devoto, rápido, ayúdame a lidiar con este hombre. Él es el realmente responsable de lo que comenzó entre nosotros. Él es quien hizo que uno de mis hombres atacara a tu compañero. Nash gritó de dolor. Mientras tanto, en el nivel subterráneo de este puesto de avanzada de los sin rostro, en la zona de detención de este asentamiento, los alrededores estaban oscuros y había alrededor de una docena de personas en distintas celdas. La mayoría de ellos parecían desnutridos, sucios, magullados y algo degradados. Pero una persona en particular, que estaba en la celda más cercana a las escaleras que conducían al nivel superior de este edificio, tenía menos mal aspecto. Tenía ojeras bajo los ojos y parecía estar de mal humor. Pero no tenía heridas en el cuerpo y estaba bien vestida y limpia, completamente diferente a los demás prisioneros allí. Obviamente era Jasmine, que había estado en este lugar durante unos días. No había esperado ser rescatada hasta hace unos momentos. En su opinión, el grupo que la había secuestrado era demasiado fuerte para Vicente. Así que probablemente se quedaría allí hasta que fuera liberada después de que el grupo obtuviera algún tipo de precio por ella. En su opinión, Laila, César y cualquiera que tuviera algo que ver con ella antes del secuestro ya estaban muertos. Su padre era demasiado fuerte, por lo que cualquier testigo de lo sucedido tendría que ser eliminado. Como tal, no tenía esperanzas de volver a ver a estas personas. Pero hace unos momentos, extraños sonidos de batalla se elevaron sobre el área en la que se encontraba, llamando su atención sobre algo que consideraba poco probable. ¿Ese grupo está peleando con alguien? Ahora mismo, Jasmine pensó para sí misma mientras las personas a su alrededor hablaban activamente, murmuraban mientras rezaban para que sus captores cayeran. En medio de murmullos e incluso risas, la puerta principal se abrió llamando la atención de todos los presentes. Embárcate en una aventura hacia los orígenes de Enceuro L. Beta N. Un momento después, una mujer enmascarada apareció junto a la celda de Jasmine. Jasmine, soy yo. César nos está despejando el camino. Le dijo Laila suavemente a su amiga, aliviada de verla a salvo. Al escuchar esto y ver a Laila tratando de abrir su celular, los ojos de Jasmine se abrieron mientras su pálido rostro se sonrojaba. Apenas podía creer lo que estaba pasando. Laila, eres tú. Sí, ahora vámonos. Tendré que cargarte, así que no te preocupes. Oye. Vamos nosotros también. Por favor, niña. Los cautivos rogaban uno tras otro, levantando el ruido en la zona. Jasmine miró a estas personas, la mayoría de ellas personas comunes y corrientes que no la ayudarían ni la obstaculizarían. Laila, deja las llaves. Si tienen la suerte de escapar, bien por ellos. Pero no perdamos el tiempo aquí. Laila hizo lo que le dijeron y rápidamente le entregó varias llaves a la persona en la celda más cercana a la de Jasmine. Una vez hecho esto, dejó a su amiga. Luego de eso, dejó que su amiga se subiera a su espalda y no dudó en salir por una ruta alternativa. No quería ir al lugar donde estaba Vicente porque sería demasiado peligroso volver allí. Por otro lado, dada la situación de este puesto, la mayoría de las personas que se encontraban ya se encontraban frente al inmueble o donde estaba Vicente. Pocas personas estaban dentro de la finca o buscando salidas alternativas. Laila pudo sentir esto y fue a la parte trasera de las instalaciones, donde solo unos pocos acólitos vigilaban el área. «Es hora de irse», murmuró Jasmine con una sonrisa, imaginando que César era más digno de confianza de lo que había pensado anteriormente. «¿Qué pasa con Mark? ¿Qué le pasó?» Preguntó mientras salía del edificio. Intentó matarme. Pero alguien lo mató primero. Este grupo lo traicionó. De hecho, solo querían usarlo desde el principio. «Ya veo», se arrepintió porque una vez había pensado positivamente en ese hombre. «¿Qué pasa con César? ¿Está él con tu grupo aquí en este lugar?» «Está solo», dijo Laila mientras todavía usaba su máscara. «Pero no te preocupes, matarlo será más difícil de lo que piensas. Aún así nos dará muchos dolores de cabeza. ¿Está bien?» Una sonrisa apareció en el rostro de Jasmine. Mientras tanto, Vicente acababa de toparse con una rubia vestida con ropa similar a las que usaba Laila cuando actuaba oficialmente. En medio de su pelea con Nash, este investigador llegó hasta donde estaban peleando y su enemigo lo culpó por toda la situación. El sagrado devoto miró al hombre enmascarado, sin dudar del todo de las palabras de Nash. «¿Realmente hiciste eso?» Preguntó, pero el sentimiento que se apoderó de Vicente fue bastante malo y fuerte, algo que le hizo pensar que era posible que él tuviera la culpa de todo. «No sé de qué está hablando este hombre. Lo que sí sé es que ha matado miembros de tu fuerza, sagrado devoto. Yo, por otro lado, nunca he matado a nadie de tu organización». Dijo Vicente mientras manipulaba el cuerpo de Sarah, moviéndose para evitar ser golpeado por el cubo del enemigo. «Disparates». Gritó Nash. «Yo nunca haría eso. Eso es lo que harían los jóvenes y arrogantes rebeldes. Alguien con mi experiencia y posición nunca se arriesgaría a algo tan tonto». La mujer rubia tendió a creerle a Nash y dijo «Deja de pelear y ríndete, muchacho. Si eres inocente, te garantizaré tu seguridad y tu libertad futura. Pero ahora mismo, tienes que dejar de pelear o te declararé culpable de lo que pasó. ¿Qué vas a hacer, maestro? Si le crees a esta mujer, el mago de alto nivel te matará cuando dejes de atacar. Pero si no haces nada, ella se unirá a la lucha, después de eso, te será imposible eliminarlos». Vicente pudo ver lo que Thorne tenía en mente y sintió que sólo había un camino. «Será difícil para mí matar a Nash, pero esta mujer...». Pensando en esto, dejó de moverse y concentró todo su poder disponible entre sus manos, causando que el espacio se distorsionara mientras parte de su maná parecía abandonar su cuerpo. Al ver su extraño comportamiento, la mujer rubia se dio cuenta de que no se estaba rindiendo sino que se estaba rebelando contra ella. Inmediatamente cambió de posición y se preparó para pelear contra Vicente con Nash. Mientras tanto, Nash finalmente se deshizo de su armadura y encontró espacio para atacar a su objetivo por primera vez en esta corta pelea. «¡Muere, bastardo!» Gritó mientras le lanzaba su cubito de hielo a Vicente. Cuando el cubo estaba a mitad de camino hacia Vicente, sonidos extraños emanaron del edificio cuando los anillos espaciales de los dos y otros pequeños objetos metálicos en sus cuerpos comenzaron a caer. «¡Ah, ah!» La mujer rubia gritó al sentir que el collar alrededor de su cuello se rompía y volaba hacia el núcleo magnético recién formado frente a Vicente. Lo arrojó hacia adelante, y un instante después, las paredes, el techo y el piso del lugar fueron destrozados por metales de prácticamente todo el edificio. En medio de esto, la estructura del edificio crujió y comenzó a desmoronarse. «¡Oh, mierda!» Después de que Vicente formó el núcleo magnético, todos los metales dentro de un radio de hasta 50 metros del núcleo fueron fuertemente atraídos hacia él. Todas las estructuras metálicas del edificio, de las personas o incluso del suelo fueron atraídas hasta el núcleo, lo que hizo que atravesaran cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Los dos magos que estaban frente a Vicente sintieron que algo andaba mal cuando escucharon el edificio que estaban dentro del alcance, pero también vieron varias paredes destruidas por el metal que volaba hacia la cosa. Sus instintos les decían que no se quedarán allí, o les podrían pasar cosas terribles. Pero antes de que pudieran huir, el edificio comenzó a derrumbarse a medida que más y más metal volaba por el área, como si se dispararan municiones de diferentes tamaños en el mismo lugar. ¡Aaah! La mujer rubia abrió la boca para gritar de dolor al sentir varios de esos fragmentos de metal pasar volando a gran velocidad, superando sus defensas. Intentó moverse, pero mientras se concentraba en mantener activas sus defensas para evitar ser empalada por uno de esos proyectiles, sintió que el suelo se ablandaba y sus pies se hundían en él. Nash sintió lo mismo, sintiendo el efecto del hechizo terrestre que Vicente acababa de lanzar. ¡Maldita sea! ¿Quieres morir aquí con nosotros? Gritonas mientras miraba a Vicente con odio, tratando de congelar el suelo para mejorar su situación. Vicente no dijo nada, preparándose para que el edificio se derrumbara. Grieta. En medio de los gritos de la mujer rubia y el intento desesperado de Nash de huir del área, el sonido del crujido se hizo cada vez más fuerte. Diez segundos después de que se activó el núcleo magnético, el edificio de tres pisos comenzó a desmoronarse, y las paredes y columnas del primer piso colapsaron antes de que todo el edificio fuera destruido. Aquellos que estaban fuera del edificio notarían esto cuando miraron hacia atrás y vieron una gran nube de polvo formándose en ese lugar. Algunos estaban esperando los resultados del movimiento de Nash para escapar, mientras que otros ya estaban huyendo después de matar a los dos magos restantes del grupo de investigadores. Ahora era el momento de esconderse. Ver el derrumbe del edificio hizo que los aliados más confiables de Nash se sintieran terribles, pero no podían arriesgar sus vidas quedándose atrás. Vamos. Un mago de nivel medio les dijo a sus compañeros que todavía estaban esperando a Nash. Si el jefe sobrevive, nos encontrará. Pero no podemos perder más tiempo aquí. Sí. Bueno. Decidieron salir corriendo de este lugar, dirigiéndose en la misma dirección que sus demás compañeros que ya se habían ido. En medio de esto, Jasmine y Laila miraron en dirección a ese lugar, ya más lejos que los hombres de los sin rostro que huían. ¿Estará bien? Jasmine no sabía sobre la mejora de César, así que por supuesto, se lo preguntaba, un poco preocupada. Su relación con César había tenido muy mal comienzo. Pero cuando fue rescatada, no pudo evitar interesarse nuevamente por el hombre. No sólo le había demostrado que era mucho más talentoso y capaz de lo que ella había pensado anteriormente, sino que también era más valiente y estaba dispuesto a meterse en problemas por el bien de su grupo. Estas eran cualidades notables que no podían ignorarse en un aliado. Laila miró hacia atrás mientras salía de Ironcrest a gran velocidad. No lo sé. Esperemoslo en el lugar donde lo atacamos antes. Si sobrevive, se encontrará con nosotros allí antes del anochecer. Mientras los directamente involucrados en el incidente que no se encontraban en el edificio en el momento del derrumbe huyeron, los observadores de esta facción ya se estaban comunicando con sus superiores sobre lo que estaba sucediendo. De una hora a otra, los sin rostro habían comenzado a luchar contra miembros de la congregación del Apocalipsis, y luego el edificio de esa facción se derrumbó. Los hombres de la facción local más numerosa ya estaban huyendo, mientras varios cadáveres yacían en el borde del edificio ahora en ruinas. ¡Mierda! Los sin rostro están acabados. Atacaron a los malditos investigadores de la congregación del Apocalipsis. Jefe, corte todos nuestros lazos con los sin rostro. A partir de mañana, serán el enemigo número uno de la congregación del Apocalipsis. Este es el momento de actuar. El negocio de los sin rostro será gratuito en poco tiempo. Díganles a los jefes que debemos actuar rápidamente. Varias personas se alejaron del área, usando comunicadores para informar a la gente lo que estaba sucediendo en esta parte de Ironcrest, insinuando las oportunidades y los problemas que podrían surgir después de hoy. Esta creación está firmemente arraigada en las profundidades de Enfeuro L-Beta N. Nadie quería aventurarse en lo desconocido todavía, e investigar esta zona polvorienta todavía no era una prioridad para estas personas. Al menos hasta que el polvo se calmara, todos los observadores y espectadores se mantendrían alejados de este lugar. Eso era exactamente lo que Vicente necesitaba para salir sano y salvo del área. Mientras todos los que estaban afuera del edificio en ruinas pensaban que todos los que estaban allí habían muerto, Vicente estaba en el mismo lugar que antes. Pero su entorno había cambiado considerablemente. Ahora, su libertad de movimiento se redujo a una esfera con un radio de dos metros, lo justo para mantenerse de pie y mover los brazos en esta zona rodeada de escombros. Más allá de esos dos metros había una gran cantidad de partes materiales de las paredes, el techo y las estructuras del edificio que habían estado allí antes. Pero incluso después de que el edificio se derrumbara y dejara los alrededores de Vicente a la forma, podía escuchar sonidos humanos de dolor aquí y allá. En particular, podía escuchar el sonido de Nash, quien seguía vivo a pesar de estar herido y atrapado por elementos fijos, paredes y una capa de escombros de más de 10 metros de altura. Vicente mantuvo sus poderes activos mientras evitaba que esos materiales colapsaran sobre él, mirando en dirección a donde había estado la mujer rubia antes. Parece que está muerta, sintió eso al notar varios objetos metálicos empalados en el cuerpo de la mujer. Perfecto. Murmuró, consciente de que simplemente no podía dejarla con vida. Ella lo había visto y sabía que él era el responsable de la batalla de hoy. Fácilmente podría poner a la congregación de las revelaciones en contra de él y su familia si sobrevivía. Pero con ella muerta, incluso si Nash sobreviviera e intentara algo, Vicente no tendría muchos problemas con la congregación de las revelaciones. Una vez confirmado, usó sus poderes y lanzó un hechizo basado en el elemento tierra para crear una salida de estas ruinas. No tardó mucho en salir de donde estaba y llegar a la superficie, donde el polvo aún rodeaba las afueras, a unas decenas de metros del centro de la destrucción. Se dirigió al punto de encuentro con Laila sin dudarlo. Minutos después del colapso de uno de los edificios en Defa Celesones, Vicente salió de Ironcrest y llegó a una de las montañas cercanas, al lugar donde él, Jasmine y Laila se habían conocido anteriormente. Sobre uno de sus hombros yacía el cuerpo de una mujer pelinegra inconsciente. Evidentemente se trataba de Sarah Mercer, la antigua compañera de Nash, que apenas había sobrevivido al colapso anterior debido a su proximidad a Vicente en el momento crucial. Había sido golpeada por escombros mientras intentaba llegar al lado de Vicente y ahora estaba inconsciente. Esta creación está firmemente arraigada en las profundidades de Enceuro L. Beta N. En cualquier caso, su corazón latía y Vicente no dejaría atrás este testimonio de sus hazañas. ¿César? Una voz que no había escuchado en semanas lo llamó por su nombre mientras Laila se levantaba de donde estaba para ver a Vicente nuevamente. Sobreviviste a otra dura confrontación, dijo. Vicente se sintió más aliviado al enfrentar a estos dos, teniendo finalmente la confirmación de que el rescate de Jasmine había sido exitoso. Miró a la mujer de cabello rosa y preguntó. ¿Cómo estás? ¿Te hicieron algo? Ella sonrió, percibiendo preocupación en el tono de Vicente. Estoy bien. Y no me hicieron nada. No podrían haberlo hecho. Tenían la intención de obtener algo de mi padre, por lo que sería una tontería de su parte si me hicieran algo. Suspiro, bien. Comentó Laila mientras los tres estaban uno al lado del otro, mirando hacia Ironcrest. Preguntó Jasmine. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el estado de los sin rostro? Vicente resumió. Los sin rostro probablemente ya no existirán después de hoy. Sin embargo, varios de sus miembros todavía están vivos, incluido Nash, el líder del grupo. Utilicé una estrategia para escapar de Ironcrest, pero eso fue todo. No tenía intención de matar a este hombre, ya que sería demasiado trabajo y aumentaría en gran medida mi riesgo de ser atrapado. Entonces debemos considerar que él también logrará escapar, lo que podría convertirse en un problema para nosotros en el futuro. No es un hombre fácil de tratar. Los dos se pusieron más serios cuando escucharon esto, porque de hecho, un mago de alto nivel como Nash sería un problema. Ahora había perdido su manada y probablemente se convertiría en un lobo solitario, alguien difícil de localizar y neutralizar. La congregación de las Revelaciones lo cazará y también se convertirá en una persona buscada por el ejército real con una recompensa por su cabeza. Eso lo limitará, pero existe la posibilidad de que intente devolverlo todo. Comentó Jasmine, reflexionando sobre el asunto. Dijo Laila. Tenemos que tener más cuidado a partir de ahora. Probablemente no se portará mal en las ciudades, pero cada vez que salimos de una ciudad para viajar, tenemos que tener el doble de cuidado. Dijo Vicente. Si es inteligente, saldrá del reino Seidel. Pero siento que querrá venganza, así que seremos tan cuidadosos como sugieres. De todos modos, creo que él es nuestra única preocupación. Confirmé que todos los miembros de la congregación del Apocalipsis murieron en esa zona antes de que yo me fuera. Así que no hay testigos que puedan causarnos problemas. Todos pensarán que los sin rostro son los únicos responsables de todo el incidente, por lo que no habrá ningún tipo de investigación que pueda perjudicarnos. Aparte del problema con Nash, no tenemos que preocuparnos de nada más. Jasmine suspiró, no le gustaba la idea de sacrificar a otro miembro de su organización, pero entendía la necesidad de hacerlo en este día. ¿Ahora qué? Preguntó Laila mientras miraba a Vicente y a la pelí negra que había colocado en el suelo frente a ella. Vicente miró a Sarai y dijo. Todavía no he decidido qué hacer con esta mujer. Solíamos ser enemigos, pero ahora su situación ha cambiado mucho. No tiene a dónde ir, y le hice una promesa, estoy decidiendo si cumplir mi palabra o hacer otra cosa. Matarla sería más fácil, dijo Jasmine, pero no quería que César tuviera demasiado frío. Si él fuera así, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que rompiera sus promesas y la matara? Ella dijo. Pero cumplir tus palabras tiene un peso importante. Puede crear un arrepentimiento o una debilidad que puede obstaculizar tu progreso. Hay otras formas de castigar o mantener a alguien a raya. Pensaré en eso cuando se despierte. Suspiró antes de decir. Pero por ahora, deberías ir a Milfail. Ha pasado mucho tiempo desde que actuaste como miembros de la congregación del Apocalipsis. No puede seguir así por mucho más tiempo. Laila tomó las cosas que Newton le había dado para dárselas a Vicente y se las entregó mientras hablaba. Esto es lo que haremos. Intentaremos alejarnos de tus problemas por un tiempo y actuar normalmente como miembros normales de nuestra religión. ¿Pero qué hay de ti? ¿Vas a cazar tu pentagrama ahora? Miró a los ojos de esta mujer que ahora no estaba enmascarada. Más o menos. Tengo algunos asuntos que atender primero. Guardó las cosas que Newton le había enviado. Así que no nos veremos por un tiempo. Pero mientras tanto, mantén un ojo en tus compañeros de culto. Si sucede algo relacionado con mi grupo, intenta hablar con mi gente en Milfail. Lo haremos, prometió Laila. Jasmine entonces se acercó a Vicente y le mostró una de sus manos. Gracias César. Sé que me rescataste para no meterte en problemas, pero me vino muy bien. Al principio de todo esto no esperaba que tuviéramos una buena relación, pero hoy pienso diferente. Espero que el comienzo de nuestra alianza no lo desanime. Consideremos este día como un nuevo comienzo para nuestra relación. Él le apretó la mano, sin estar en desacuerdo con lo que ella tenía en mente. Eso es mejor. Él sonrió. Ahora vete. Debes regresar a la ciudad y comenzar a cultivar de nuevo. Intenta llegar a la tercera etapa antes de que yo regrese. Con esas palabras, los dos grupos se dividieron, y Vicente y Sara se quedaron en la montaña cerca de Ironcrest. Mientras la pelí negra aún estaba inconsciente, Vicente tomó el comunicador que Neutón había enviado y trató de hablar con su contacto en Ironcrest. Un minuto después, la voz de Neutón surgió del objeto brillante en la mano de Vicente. César, eres tú. ¿Dónde estás? Vicente sonrió ante el interés en la voz del hombre y respondió. Sí, soy yo, profesor. Desafortunadamente, no podremos encontrarnos. Estoy cerca de Ironcrest, pero tengo que irme de inmediato. Así que tendremos que hablar a través de este dispositivo. Oh. Neutón no necesitó escuchar el informe de Vicente para comprender todo lo sucedido. Ya veo. Debes irte inmediatamente. Muy bien, te diré lo que tengo que decir aquí mismo. César, tu próximo pentagrama debe ser verde. Sería un desperdicio no intentar absorber algo así. Considerando que tus dos primeros pentagramas son esencias puras no generadas por seres vivos, pueden crecer mucho con la adición de un pentagrama verde. Si tu primer pentagrama aún no ha evolucionado al nivel naranja, seguramente lo hará cuando absorbas el pentagrama verde. En cuanto a tu segunda esencia, probablemente alcanzará el grado verde cuando te conviertas en soberano y absorbas tu cuarta esencia. Por lo tanto, debes trabajar duro para superar este desafío y lograr esta increíble hazaña. Vicente escuchó hablar a Neutón sin interrumpir, viendo lo inteligente que era este hombre para estimar cosas que ya le estaban sucediendo, aún sin que se mostrara ante semejante profesor. Neutón continuó. Lamentablemente no tengo datos sobre pentagramas de esta clasificación formados por efectos naturales en toda la provincia. Así que tendrás que buscar un pentagrama hecho por un ser vivo. No es lo mejor que puedes encontrar, pero es lo que el 99% de los magos pueden hacer. Así que ve al bosque Wolfrior tan pronto como puedas. Esa es la zona boscosa más grande de la provincia, hogar de una raza de bestias con una afinidad elemental similar a la tuya. He oído que algunos de los Tempestaux en esta área están en la cúspide de la tercera y cuarta etapa. Quizás alguno de ellos haya formado un pentagrama verde. Busque esta tribu. Tu nuevo pentagrama puede estar entre ellos. ¿Halcones de la tempestad? Vicente había oído hablar de estas bestias, pues eran una raza nativa del reino Seidel, generalmente se encontraban en grandes bosques alejados de las ciudades humanas, especialmente en lugares con características climáticas especiales marcadas por tormentas. Sí, sé que es difícil cazar una bestia que vuela y no es lenta, pero creo que un pentagrama formado por un ser de esta especie será más del 80% compatible con tus poderes. En particular, es posible que puedas obtener poder mental si tu pentagrama proviene de uno de estos halcones. A pesar de su tremenda fuerza física, también son conocidos por sus inusuales habilidades mentales. Creo que algo como esto sería crucial para usted. Tu mayor debilidad en este momento es tu mente. Al escuchar la voz de Newton, Torne no pudo evitar estar de acuerdo. Este hombre tiene razón. Tu mayor debilidad es tu mente, siempre y cuando no puedas controlar tu segunda forma mágica. Y Tempestaux ciertamente tiene esa cualidad mental. Puede ser que un pentagrama formado por una de estas bestias en realidad reforzará una de tus debilidades, maestro. Está bien, intentaré cazar a uno de ellos si encuentro uno con un pentagrama verde. ¿Pero y si no hay ninguno? Newton respondió. Entonces tendrás que buscar otro animal. Incluso si un pentagrama con capacidad mental es valioso para ti, debemos dar prioridad a la calidad del pentagrama. Otras bestias en ese bosque tienen poderes basados en los elementos tierra y rayo. Búscalos hasta que encuentres una coincidencia. Encontrar un pentagrama verde no será fácil, pero tus posibilidades no son malas en esta área. Los soberanos recién ascendidos visitan esta zona de vez en cuando. Está bien, haré todo lo posible para tener éxito en mi visita al bosque Wolfrior. Espero tener mi tercera esencia para cuando vengas a Milfall dentro de unos meses. Vicente dijo con determinación. Yo también, respondió Newton. Te veré en Milfall a más tardar dentro de tres meses. Hablaremos más sobre la chica que mencionaste. Eso se puede discutir en el futuro. HMM, gracias por su ayuda, profesor. Nos vemos luego. Vicente terminó la llamada después de eso, ya no se demoró en esa área, recogió el cuerpo de Sarai y se fue de allí, dirigiéndose hacia el centro correccional de Lombay. El centro correccional de Lombay era donde estaba Snowclaw, el lugar donde Shelby le había dicho a Vicente que fuera para aprovechar el cambio de turno que estaba a punto de realizarse para liberar a este gran criminal provincial. Esta instalación estaba cerca del bosque Wolfrior, por lo que estaba en camino a la próxima búsqueda de pentagramas de Vicente. No tendría que perder mucho tiempo viajando una vez que llegara allí, que era aproximadamente un viaje de una semana desde Ironcrest a la máxima velocidad de vuelo de Vicente. Es hora de pasar a la última parte de mis planes para Milfall, pensó Vicente mientras volaba hacia el centro de la provincia. Mientras tanto, en una de las salidas de Ironcrest, un hombre de mediana edad, alto pero sucio de polvo y sangre, se movía por las alcantarillas de la ciudad, cojeando pero acercándose rápidamente a una de las salidas al mar locales. El sistema de alcantarillado de Ironcrest desembocaba en una de las costas locales cerca del puerto de esta ciudad costera. No había mucha gente alrededor y, dada la contaminación de la zona, esta era una ruta habitual para los delincuentes que huían. Maldito César. Todavía voy a matarte. Espera y volveré. Nash pensó para sí mismo, después de haber huido de las ruinas de su antigua propiedad hace unos momentos, siguiendo el sistema de alcantarillado local para evitar problemas. Ahora que todo había ido de mal en peor, sabía que el ejército pronto lo perseguiría y que los sagrados devotos serían enviados a matar a todos los miembros de la facción no sin rostro. Esta vez no habría ninguna investigación. La culpa recaería sobre su grupo después de la batalla de esta mañana y el incidente en el altar Bill. Incluso si intentara buscar justicia y mostrarle al mundo que era inocente, nunca podría deshacerse de lo sucedido en Irón Crest. Ahora sólo podía huir y eventualmente buscar venganza. Su lado lógico le decía que era demasiado peligroso quedarse en la provincia. Pero su corazón anhelaba la sangre de César. El hombre era poderoso y probablemente se haría más fuerte en el futuro. Pero Nash no pudo evitar desear devolver todo lo que César le había dado. Acabaré con tu familia, incluso si no puedo matarte, bastardo. Pensó para sí mismo mientras saltaba al mar y comenzaba su viaje para escapar de Irón Crest. Mientras huía, los soldados reales en Irón Crest y los miembros del Templo del Despertar local pronto comenzarían a buscar dónde había ocurrido toda la confusión esa mañana. Fue allí donde se encontrarían entre los escombros los cuerpos de los miembros de la facción No Sin Rostro, junto con los de emisarios de la Congregación del Apocalipsis. Sin embargo, no se encontrarían los nombres principales de una facción local del inframundo. A partir de ese día, todos los miembros conocidos de este grupo que no dejaran cuerpos atrás se convertirían en fugitivos buscados, con grandes recompensas por sus cabezas o incluso información sobre su paradero. Ese fue el final de Defacelesones. Esta creación está firmemente arraigada en las profundidades de Enfeuro L-Beta N.